Esta palabra, quiero que usted entienda la lógica de la multiplicación. ¿Cuántos quieren multiplicarse en todo? Bien, la mayoría. Multiplicarse no es solamente tener muchos discípulos. Multiplicarse es una unción que opera por medio de Dios en su vida para multiplicarse en todo. Si usted tiene un negocio, se va a multiplicar y va a ser una multinacional. Usted se va a multiplicar. ¿Cuántos me dicen amén con más fe? Amén. Decía que está lo tuyo, te vas a multiplicar. Y vamos a arrancar desde el momento cero en la primera promesa más fuerte de la Biblia que tenemos, que hasta hoy la seguimos leyendo, que está en el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le da la promesa a Abraham. Dice, primero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuche. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios sobre sus vidas? Me dicen amén. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche a qué nivel llega la bendición de Dios para Abraham. Le dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Esto le dice a Abraham. Hasta ahora la bendición viene por medio de él. Abraham, diga conmigo Abraham. La promesa de bendición está sobre él. En ti serán benditas todas las familias. En ti hay bendición, multiplicación. Y lo fuerte es que Dios le habló de una gran descendencia. Pero lo primero que Dios le pidió es dejar a su familia para creer por una familia más grande. Vas a irte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de tu comodidad para empezar algo nuevo que yo lo quiero hacer más grande. ¿Cuántos creen en algo grande de Dios para su vida? Me dicen amén. Diga conmigo una nueva familia. Él fue a empezar de cero la promesa de Dios. Y más adelante, diez capítulos más adelante, Abraham empieza a tener su primer hijo. Y ya la bendición no está solo sobre él. Ahora la bendición está también sobre su hijo Isaac. Pero en el capítulo 22 el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. Y entonces dice que Abraham obedeció. Y en la obediencia llevó a su hijo hasta uno de los montes, Moriá. Y cuando subió, lo ató sobre la leña y lo preparó para el sacrificio. En el versículo 10 dice que Abraham levantó el cuchillo para sacrificarlo. Decí conmigo, apunto caramelo. Y cuando estaba con el cuchillo levantado, listo, era ahí, era ese instante. El Señor le habla a Abraham y le dice en el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Abraham que por cuanto has hecho esto de entregar a tu hijo, no te rehusaste a tu hijo. Tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjese, Abraham recibe una promesa de multiplicación. Y él se va con la promesa de recibir, de formar una gran familia. Y tiene su primer hijo. Ahí estaba empezando a cumplirse la promesa que Dios le dio a Abraham. Estaba empezando a cumplir, lo estaba viendo. Cuando se está empezando a cumplir, el Señor le dice ahora. Quiero que vayas y entregues a tu único hijo. La única posibilidad que tenés de multiplicarte. Y él siguió creyendo más en la palabra de Dios. Que en lo que él estaba viendo delante suyo. Y escúcheme esto porque hay pastores a los que Dios le habló de iglesias multitudinarias. Y con la primera iglesia de 100 miembros. Usted le cree más a lo poco que tiene ahora. Que al Dios que le prometió lo grande. Entonces, si Dios te prometió algo. Créele más a él que lo que estás viendo hasta ahora. Si Dios te prometió la sanidad completa. No te quedes solo con lo poquito que Dios hizo hasta ahora. Si no, prepárate para lo grande que él te prometió. ¿Cuánto me dicen amén? Decirle que está a los tuyos, no tengas miedo. Y hasta acá viene Abraham. Abraham, y acá aparece la palabra que a mí me abrió la mente. Y el espíritu, y sé que usted también. Versículo 18 le dice, le dice Jehová cuando le está hablando de su bendición. Le dice, en tu simiente. Y quiero que diga usted fuerte, simiente. Más fuerte, simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche por favor. Hasta ahora la bendición, antes en el capítulo 12. La bendición estaba en Abraham. Ahora ya la bendición no está solo en Abraham. Ahora hay un hijo. Y en tu simiente, le dice, habla de su descendencia. Tu simiente va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ya no serán benditas solo en ti, sino ahora en tu simiente. Diga fuerte conmigo, simiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición de Dios no quedó solo en Abraham. Sino que ahora su hijo estaba siendo parte de la promesa y de la bendición. ¿Cuántos me dicen amén hasta acá? La simiente de Dios va multiplicando la bendición. La bendición de Dios no se disuelve, no se hace más suave. Sino que se va multiplicando en los hijos, en la simiente. Ahora, ¿cuál es la simiente? La palabra simiente, para los que no saben, hace referencia a un ejemplo de semilla. Como una semilla que sale de un fruto, tiene el potencial de comenzar una nueva planta. Y por eso la simiente, haciendo referencia a la familia, está haciendo referencia a cómo una persona puede comenzar algo nuevo de parte de Dios. La simiente está hablando de la descendencia. Pero quiero que usted entienda el concepto de simiente. Porque la simiente no baja en línea recta. La simiente baja en formato de red. No sé si tienen una imagen para mostrarme. Fíjense ahí cómo se puede ver, por ejemplo, la simiente. ¿Cómo es esto? Cuando se trata de simiente, no se trata solo de mi hijo. Se trata de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Entonces, yo puedo tener dos hijos, pero mis hijos pueden tener dos hijos cada uno. Y si usted mira el formato de un árbol genealógico, no es en línea recta. El árbol se expande. ¿Cuánto me van entendiendo acá? Entonces, cuando habla de una simiente, está diciendo que de Abraham lo que se abre, todos van a ser bendecidos. Todos los que son parte de esa simiente van a ser parte de esa bendición. Pero ¿cuál es esa simiente? Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablara de muchas, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Quiero que me diga usted, ¿cuál es su simiente? Se está durmiendo, por favor, muevanle a él que está al lado tuyo y decirle, no te duermas. ¿Cuál es tu simiente? Más fuerte, ¿cuál es tu simiente? Nuestra simiente es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pasa después de Cristo se empieza a multiplicar y él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Pero esa bendición no quedó solo en Cristo, no quedó solo en los apóstoles. Esa bendición se fue multiplicando de generación en generación. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando con este fariseo Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero Señor, ¿cómo podría nacer de nuevo? Soy un hombre mayor. Es que Jesús lo que estaba hablando a Nicodemo no era de un nacimiento humano, ni de la simiente humana, sino de una nueva simiente en el Espíritu. Jesús le dijo, vas a tener que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Por qué Jesús pide que nazcas de nuevo? Porque se trata de una nueva simiente. Salir de la simiente de la que yo estoy y entrar a la simiente de Cristo para ser parte de esa simiente. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren ser parte de esa simiente? Ahora, quiero que vengan dos chicos, vengan rápido, rápido y cualquiera que esté a mano ahí. Así nomás, con carterita como están ahí, imprevisto. Vengan y pónganse acá al lado mío, de este lado. Quiero que vean esto algo simple, pero quiero que se note. Vengan acá arriba. La bendición se multiplica. Diga fuerte conmigo, se multiplica. Con un poquito más de gana, a mí me da gana de predicar. Diga, se multiplica. Entonces, yo recibo de lo que Cristo hizo. ¿Cuántos recibieron salvación por lo que Cristo hizo? ¿Usted qué hizo para ser salvo? ¿Qué hizo usted? Nada. Yo recibo la salvación solamente por creer, porque Él lo hizo todo. ¿Me entienden hasta ahí? Y yo recibo la bendición de lo que Cristo hizo. Y yo recibo un consuelo, recibo salvación, recibo fortaleza, recibo poder de Dios, unción. Y entonces, yo paso por procesos difíciles, paso por dificultades. ¿Cuántos pasaron por alguna dificultad? Acá me levantan la mano, a ver, si no hay ángeles o arcángeles por acá. Pasamos momentos difíciles y cada dificultad en nosotros nos vuelve más fuertes. Pero quiero que lea conmigo lo que dice el apóstol Pablo II de Corintios capítulo 1. Dice, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor. Quiero que usted entienda cómo lo habla el apóstol Pablo. Si lo tienen en pantalla, mire por favor. Dice, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesús. Jesús, paternidad, simiente. Escuche, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Escuche esto. Yo recibo la salvación y la bendición por medio de lo que Cristo hizo. Pero cuando yo puedo ayudar a Él, Él está pasando dificultades. Y así como Dios me dio fortaleza a mí, como dice Pablo, ahora yo lo puedo multiplicar en otros. Y quiero que vea esto. Ahora yo formo un discípulo nuevo. Y yo le enseño a Él. Y lo ayudo a Él. Y lo fortalezco a Él. Y lo que yo estoy logrando es que lo que Él recibe es lo que Cristo hizo. Lo que mis papás hicieron, lo que yo hice, cada bendición se va multiplicando. Diga fuerte conmigo, la bendición se multiplica. Escúcheme bien, por favor. Cristo trajo bendición. Mis padres, que son nuestros pastores, recibieron su bendición porque se han esforzado. Han servido al Señor. Han pasado momentos difíciles. Y yo como hijo puedo recibir la bendición de Cristo multiplicado con la bendición que mis papás han recibido. La unción que mis papás han recibido. Y hoy cuando yo levanto a alguien, Él recibe lo que Cristo hizo. Lo que mis padres hicieron y lo que yo hice. Y Él se fortalece. Y entonces Él levanta a otro. Y entonces ese que Él levanta recibe lo que Cristo hizo. Lo que mis padres hicieron. Lo que yo hice más lo que Él hizo. Entonces, quiero que usted me diga, ¿Quién es el más bendecido acá? Él es el más bendecido. La bendición se multiplicó. ¿Cuántos me van entendiendo? Y la unción se va multiplicando. El respaldo de Dios se va multiplicando. ¿Cuántos me van entendiendo acá? Me dicen un amén con más ganas. Entonces la bendición se va multiplicando. ¿Y sabes qué? Jesús dijo en Juan 15, 5. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Más fuerte, mucho fruto. Trae el bizcochito antes de decirlo. Mucho fruto. Ahí está, me gustó más. Entonces, Cristo dice, el que permanece en mí, dará mucho fruto. ¿Sabe qué? Es imposible ser parte de la simiente de Cristo y no multiplicarse. Es imposible ser parte de la simiente de Cristo y no multiplicarse. Quiero que si suben unas 10 personas que me ayuden, rápido. Acá 10 jóvenes que quieran pasar rápido conmigo a hacer una ilustración. Rápido, rápido, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, 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 listo. Los que pasaron, vení, vení. Hay escalera, muchachos. Ahí está, está, está. Bien ahí, bien ahí. Que nadie se caiga porque están saliendo en vivo por... Ahí está, bueno. Escuchen. Viene ahí. Echó uno más fachero que el otro. Tiene otra camisa más linda para traerme, por favor. Escuche esto, por favor. La bendición de Dios se multiplica. Y quiero que usted entienda que en la simiente de Cristo, en la simiente de Cristo, es imposible no multiplicarse. Por favor, quiero que lo repita conmigo. Diga, en la simiente de Cristo, es imposible no multiplicarse. Entonces, si no te está multiplicando, revísate. Si no te está multiplicando, podés estar dentro de la iglesia, pero no dentro de la simiente. Porque en la simiente te multiplicás. Y escúcheme lo que quiero decirle. Cristo, y no estoy hablando de una simiente familiar biológica. Estoy hablando de una simiente espiritual. Cristo es nuestra simiente. Y Él se multiplicó y le dijo a sus discípulos, vayan y multiplíquense ustedes ahora. Porque no pueden ser parte de estas simientes sin multiplicarse. Vayan y hagan discípulos. Vayan y multipliquen la simiente. Escuche. ¿Y por qué Dios le dijo a Abraham, toda la familia de la tierra serán benditas en tus simientes? ¿Por qué? Porque Dios, en su visión perfecta, Él estaba viendo no solo a Abraham, no solo a Isaac, no solo a Jacob. Él estaba viendo que su simiente se multiplicaba por toda la tierra. Y hoy nosotros en la simiente de Cristo podemos bendecir toda la tierra. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, cuando estás en la simiente te multiplicas. Quiero que se agarren de los brazos, pero déjame el espacio en medio libre. Y ustedes agárrense. Eso, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Son fuertes o no? Quiero que entiendan esto. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Levánteme la mano. Pasamos dificultades. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Pero Él dice en Romanos 5, por ejemplo, nosotros nos alegramos. Nos alegramos en las tribulaciones. ¿No le parece un poco exagerado? Me alegro en las tribulaciones. Decir que orás en las tribulaciones de última, pero no me puede decir que te alegrás en las tribulaciones. Por eso también la palabra de Dios dice que si permaneces en Cristo vas a multiplicarte. Escuche. Tercero, también la palabra de Dios dice que los que confían en el Señor no se cansan. Mirá que está al lado tuyo porque estás tan cansado. Segundo día del Congreso ya estás cansado. Escuche. Eso es porque usted está peleándola solo. Pero el plan de Dios no era que usted la pelee solo. El plan de Dios es que usted sea parte de una simiente. Entonces, cuando usted está cansado. Fuerte, fuerza, a ver. Fuerza, apárate bien ahí. Cuando usted está cansado, usted no cae. Y cuando mi amigo está cansado, tampoco cae. Y estamos juntos. Escuche. Y cuando hay que pelear, yo no estoy solo. Diga conmigo, yo no estoy solo. Entonces, cuando yo voy a pelear, yo avanzo, pero no avanzo solo. Cuando yo paso por una tribulación, yo me alegro. ¿Por qué? Porque yo no estoy solo. Soy parte de una simiente que está hecha en Cristo. Y así mi Padre me ha bendecido. Cristo me ha bendecido. Y juntos vamos a bendecir la tierra entera. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, si te está cansando, no está siendo parte de la simiente. Hablando espiritualmente, obviamente que el servicio desgasta. Pero usted sabe lo que es. Pelearla unido a la simiente. Porque sabe que cuando usted la pelea solo, usted la pelea fuera de la unción de Cristo. Fuera de la simiente. Entonces, cuando yo me uno a la simiente. Acá hay unción. Acá hay poder de Dios. Acá hay gloria. Acá hay respaldo. Acá mis enemigos quedan tan chiquitos. Yo miro a mi enemigo y dice, ¡ay no! Pero David cuando vio a Goliat, no se vio solo. Él se vio en una simiente. Él se vio lleno de gloria. Él se vio con poder. Porque no está desafiándome a mí. Está desafiando a Jehová de los ejércitos. Él no se vio solo. Entonces, cuando alguien te diga, mi papá seguro va a predicar ahora y seguro va a decir que van a levantarse cientos de portales. Usted va a gritar amén, pero no grite amén sin ganas o sin fe por compromiso. Grite amén porque usted sabe que está en la simiente de Cristo. Y si el apóstol Jorge Ledesma que está en la simiente se multiplicó. Yo estoy en la misma simiente. Yo quiero la misma unción. Yo quiero ese respaldo. Yo quiero esa multiplicación. ¿Cuánto me dicen amén? Repito una vez más. No pueden ser parte de la simiente y no multiplicarse. No pueden ser parte. Algunos dirían, ¡ah no! Es que a ustedes les importan los números. Les importan los números. No, no, no. No es que a mí me importen los números. Es que yo estoy en una simiente de multiplicación. Entonces, yo no. Si yo quiero. Escuchen. Si yo quiero ser parte de la simiente y no multiplicarme. Yo lo que estoy queriendo es cortar la simiente. Es decirle, Cristo lo que hiciste llega hasta acá. Entonces, si no quiere multiplicarte, tampoco estás queriendo ser parte de la simiente de Cristo. No, yo estoy bien. Somos muchos. Estamos bien, gracias a Dios. Yo no necesito hablarle a nadie de Jesús. Eso se encargan mis líderes. Eso se encargará el evangelista. Y entonces creemos que estamos fuera. Pero lo que no te está dando cuenta es que estás quedando fuera de la simiente de bendición. Y de multiplicación. Señor, ¿y por qué conmigo no pasa nada si vengo a todos los cultos y Dios te dice? Estás al lado de la simiente, pero no estás siendo parte de la simiente. Te vas a cansar. Te vas a pelear solo. Te va a faltar un poquito de respaldo. Cuando vengan tus enemigos, los vas a ver como gigantes. ¿Cuántos quieren ver a sus enemigos como gigantes? Ah. ¿Cuántos quieren verse gigantes frente a sus enemigos? Sepárense un poquito más, pero quédense acá en mano nomás. Vayan un poquito más a la izquierda, otro a la derecha, así me ven. Pero quédense ahí a mano. Por eso Jesús, Él entendía el concepto de simiente, el concepto de red. Pónganme el ejemplito que conseguimos ahí para el fondo. Fíjense esa imagen. Parece como que está enredado, ¿no? Pero no le parece enredado cuando Jesús dijo, y ustedes sabrán, cuando yo resucite, sabrán que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, que yo estoy en ustedes, que ustedes están en el Padre. Y vos decís, te hace cortocircuito en el cerebro. Lo que pasa es que Jesús estaba viendo la simiente. Él dice, yo no estoy solo. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí, yo estoy en ustedes. Estamos en una simiente, muchachos. No están solos. Lo que el Padre tiene, yo lo tengo. Lo que el Padre tiene, yo se los doy. Por medio del Espíritu Santo. Aleluya. No sé si usted lo está creyendo ahora. Diga conmigo, yo estoy en el Padre. Más fuerte, yo estoy en el Padre. Cuando yo leía Habacuc 2.14, que habla de que toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Yo dije, wow, eso sí que es fuerte. Eso sí que es grande. Eso sí que es mucho. Y parecía imposible. Pero cuando entendí el concepto de simiente, vi que era posible. Porque el Señor dijo, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Esa bendición, esa gloria va a llegar por medio de cada uno de los que están acá. Que hoy se abrazan a la simiente. ¿Cuánto me dicen amén? Juntos vamos a llenar la tierra del conocimiento de su gloria. ¿Cuánto me dicen un amén? Con más ganas. Aleluya. Y para cerrar esta idea, quiero compartirle lo que está en el Salmo 92. Que hace poco lo hablaba con unos pastores amigos. Y fue muy fuerte para mí. Me abrió realmente la cabeza. Y quiero que te abra la cabeza a vos. ¿Cuántos quieren ser renovados en el espíritu de su mente? Salmo 92, versículo 9. Dice, porque aquí tus enemigos, ojo a, escuchen, porque aquí perecerán tus enemigos. Quiero que pise a sus enemigos. A ver un poquito y hacerle así. Pruébelo, pruébelo. Se siente bien, se siente bien, pruébelo. A ver qué enemigo estaba peleando usted, enfermedad. Písele. Problemas familiares, que su hijo no quiere unirse a usted. Pise a sus enemigos y háganle así. Porque sus enemigos perecerán. ¿Cuánto me dicen amén? Y serán esparcidos los que hacen el mal. Diga conmigo, esparcido y haga así la mano. Esparcido. Este es un concepto de guerra. Cuando son esparcidos tienen menos poder. ¿Ustedes saben lo que hacen los leones para atrapar a las presas dentro de las manadas? Tratan de esparcir a los animales para agarrar a las más débiles. Por eso el diablo siempre busca esparcirte. Separarte de la simiente, separarte del cuerpo. Pero acá habla de que los que hacen la maldad serán esparcidos. Decirle, mi enemigo es débil. Tiene que decirlo para que despierte su fe. Diga, mi enemigo es débil. Está esparcido. Ahora fíjese en versículo 10. Diga conmigo, esto es para mí. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Escuche. Y seré ungido con aceite fresco. Yo no sé ustedes, pero creo que ahora en los próximos minutos va a haber una unción fresca que se va a soltar sobre los que están acá. Pero ¿cuántos quieren recibir la unción fresca? ¿Y cuántos quieren el secreto para la unción fresca? Bien, la mitad. ¿Cuántos quieren el secreto para la unción fresca? Que no levanta la mano es porque dice, yo ya sé. Cristian, yo ya sé los secretos acá. Escuche porque Dios le quiere hablar. Escúcheme. Dice, tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Y yo siempre dije, cuando estaba cansado, tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Yo dije, bueno, estoy cansado, así que Señor, dame la fuerza del búfalo. ¿Cuántos lo hicieron alguna vez? Señor, renueva mis fuerzas como las del búfalo. O le decía al hermano ese que está cansado, que bien ha servido, así que no da más. Y yo le decía, vamos mi hermano, comete un pancho y que Dios renueve tu fuerza como las del búfalo. Y nosotros usamos ese versículo así muchas veces. Pero hace poco hablabas con un pastor amigo que vivía en Canadá y tenía un criadero de búfalos. Y él me dice, el búfalo, a ver quién es más grandote de usted. Venimos, pone cara de búfalo. No, vení, vení acá arriba, vení acá arriba. Dale que el reloj ese está más rápido de lo normal. ¿Cara de búfalo? Ah, bien, bien, ahí está. Escuche, cara de búfalo. Acá está mi búfalo. Dice este pastor amigo que cuando vos ves a un búfalo solo, vos podés ir, podés pegarle y no te hace nada. Escuche. O como muchos se va. Vos lo empezabas a molestar y se va. Se va, se va, se va, no te hace nada. El búfalo solo no te hace nada. Y la fuerza del búfalo no está en la individualidad del búfalo. Porque si no, podría haber usado otro ejemplo. ¿Por qué no dice la fuerza del elefante que puede mover un, no sé, un edificio? Porque la fuerza del búfalo no está en la individualidad del búfalo. Si no, dice mi amigo este, cuando un búfalo empieza a respirar profundo, pues si este me mata. No, 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 no. Lo que está haciendo, está llamando a los otros búfalos. Parate en el medio y empieza a respirar fuerte así que se te vea. Empezá a respirar fuerte. Más atrás, más atrás, anda. Más atrás. Empezá a respirar fuerte. Y empiezan a venir los otros búfalos. Y empiezan a ponerse al lado. Y empiezan a sumarse los otros búfalos. Escuche. Y cuando, me dice mi amigo, cuando vos ves a los búfalos juntos respirando al mismo tiempo, salí de ahí porque nada los para. Salí de ahí porque tumban camiones, tractores, árboles, nada los para. Entonces, la fuerza del búfalo no está en su individualidad. La fuerza del búfalo está en cuando se hace parte de una simiente. La fuerza del búfalo no está en que andes solito por ahí. Tu fuerza del búfalo está en que vos decís, Señor, yo estoy acá. Y tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Y acá estoy. Y a mí nada me para. Y aunque me siento pequeño, no estoy solo. Y cuando avanzamos, no avanzo solo. ¿Cuánto me dicen? Amén. La fuerza del búfalo. Dice David, tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Él se estaba viendo en una simiente. El búfalo no se siente fuerte solo. ¿Por qué vos te sentís fuerte solo? Porque sos más un lobo que una oveja. El único león acá en la historia es el león de la tribu de Judá. Usted es una oveja con fuerza de búfalo. Usted es una oveja que no anda solito. Estamos llenos del poder de Dios. Pero no solos. Ahora quiero que entiendan. Este es el secreto. Dice, cuando tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo y me unges con aceite fresco. Este es el secreto para el aceite fresco. ¿Cuántos quieren esa nueva unción? Amén. Cuando usted está solo, lo único que le cae en la cabeza es rocío. Y el aceite que cae de la barba de Aarón le pasa por detrás. Pero cuando usted se hace parte de esta simiente y usted renueva sus fuerzas como las del búfalo. En esta simiente viene la unción que se multiplica. Y viene la unción de lo que Cristo hizo. El ungido. Cristo significa, Mesías significa el ungido. Y entonces esa unción empieza a descender por la simiente. Y ahora hay discípulos de Cristo, apóstoles, ungidos. Y ahora ellos levantaron ungidos y ungidos y ungidos. Cuando usted se hace parte de la simiente, esa unción empieza a caer sobre su vida. Y ese aceite fresco empieza a caer porque usted está conectado. ¿Saben qué? Algunos no tienen aceite fresco, tienen aceite vencido y viejo. Porque se apartaron de la simiente hace mucho. No, yo conocía al Señor. Yo antes oraba por los enfermos y se sanaban. No sabés. Yo antes oraba y hasta se liberaban. ¿Por qué hablas de antes si la simiente sigue segregando aceite? Porque te quedaste con un aceite viejo. Mantenerte unido a la simiente. Y no solo vas a sentirte fuerte. Vas a sentir que esa unción fresca empieza a recorrer sobre tu ministerio. Sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tu trabajo. Entonces, si querés recibir ese aceite fresco, unita la simiente. Es que yo no quiero dar cédula a Cristian. Es que a mí la visión de la iglesia me cansa, dicen algunos pastores. Nuestra visión es más tranqui. Yo le pregunto, ¿Jesús tuvo un ministerio tranqui? Entonces, ¿a quién le está siguiendo el ministerio a usted? Mi Jesús no tenía un ministerio tranqui. Y usted y yo tenemos que ser parte de esa simiente. Y Él buscó multiplicarse. Y yo busco multiplicarme. Yo estoy ahí. Y si usted fíjese, ¿cuántos eran más o menos en aquel aposento alto? Más o menos. Unos 120. O sea que de entrada tenemos que cada discípulo se multiplicó aproximadamente por 10. Si Él levantó 12 y en ese lugar había unos 120. La multiplicación se notó aún antes que venga el Espíritu Santo. Porque era lo que ellos recibieron. Pero cuando vino el Espíritu Santo pasaron de 120 a miles. Y esa es la unción que viene sobre tu vida. Oye, capaz venís peleando por esos 120. Pero te vas a unir a esa manada de búfalos. A esa estampida de gloria. Y cuando renueves tu fuerza. Y esa unción fresca venga sobre tu vida. Vas a pasar de 120 a miles. ¿Cuántos quieren esa unción? De 120 a miles. Lo profetizo sobre tu vida. De 120 a miles. Escúcheme bien. No es por algo que usted haya hecho. ¿Qué hicieron los apóstoles en aquel aposento alto? Para pasar de 120 a miles. No era por ellos. Era lo que recibieron en ellos. Por eso quiero decirte. Que aunque probaste diferentes estrategias. Acá te regalamos la visión. Librito, cuadernillo. Llévate todo. Te damos todo. Le llenamos la mochila de cosas. Para que usted se nutra. Y pueda multiplicarse. Si usted no quiere multiplicarse. Es porque usted ya no quiere ser parte de la simiente de Cristo. Y le estamos llenando la mochila. Pero acuérdese. Usted vuelve. No solo con la mochila llena de libritos. No solo con una buena charla con el Pastor Fabián. El Pastor Luis. El Pastor Ricardo. ¿Cómo consolido, Pastor? ¿Cómo abro más células, Pastor? ¿Cómo hago para formar más líderes, Pastor? Llévese todo eso grabado en su celular. Pero llévese una unción fresca. Para pasar de 120 a miles. Para pasar de 100 a miles. Yo no sé cuántos pastores de 100 hay acá. Entre 100 y 200. Ahí parece. 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 Pastores entre 100 y 200. ¿Dónde están? Profetizo sobre su vida. Que para la próxima convención vendrán a contar el testimonio que tienen más de mil. Profetizo más de mil. Yo no sé cuántos cultos vas a tener. Pero hay una unción sobre tu vida. Y viene más de mil. ¿Cuántos lo creen? Me dicen amén. Escúcheme. Esa unción fresca está cayendo sobre usted hoy. ¿Cuántos lo quieren recibir? Seanme sinceros. Muchos vienen a recibir y gritan amén. Bien fuerte aquí en el culto, en la convención. Pero ¿cuántos llegaron a este lugar? Un poco agotados. Levánteme la mano. Se puso difícil la pelea. Levánteme la mano. ¿Sabes qué, Pastor? Pastora. Líder. Obrero. Yo sé que es cansador. Pero si usted está agotado. No es el problema del servicio. Algunos dicen tengo que servir un poco menos para no cansarme. Yo me canso, pero mi espíritu se renueva. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado a una simiente. Y yo estoy acá conectado. Entonces, Pastor. No se canse. Peléel hasta el último. Y vas a venir de próximos congresos. Dos días antes. Porque estás tan tranquilo. De cómo la iglesia se está multiplicando. De cómo los líderes se están multiplicando. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, voy a hacer el último ejemplo porque ya está en azul la pantalla. Y voy a pedir, vengan ustedes tres. Los tres de negro. Los hombres de negro. Ahí está. Escuchen lo último que les voy a decir. Yo recibo de los que Cristo tiene. Ponete delante mío. Delante mío. Así. Así. Y yo levanto a alguien. Y él levanta dos más. Pónganse delante. Los dos. Los dos. Uno al lado. Así uno al lado del otro. Dos. Eso. Al lado. Vos ven al lado. Eso. Bien ahí, muchachos. Una mano en cada hombro. Vos. Una mano en cada hombro. Ahí está. Entonces, yo levanto a uno. Él levanta a dos. Y así se va multiplicando. ¿Sabes qué pasa con muchos? Que pelearon tanto para multiplicarse. Y ellos. Pelean tanto para multiplicarse. Porque si yo no estoy unido a la simiente. Lo único que puedo multiplicar. Es religiosidad. Lo único que puedo multiplicar. Es humanidad. Lo único que puedo multiplicar. Son estrategias humanas de trabajo. Que no son malas. Son necesarias. Pero la estrategia tiene que estar respaldada. Por una unción. Entonces, por eso ahora. Que usted se va a unir. A la simiente. Todo lo que usted ha multiplicado. Empieza a recibir ese aceite. Porque ese aceite que baja de Cristo. Que bajó por los apóstoles. Que bajó por mi papá. Que baja por mí. Que baja sobre mis discípulos. Ahora empieza a bajar sobre ellos. Por eso no solo usted va a recibir la unción fresca. No solo usted se va a sentir fuerte. Sino que ahora va a volver a su iglesia. Y sus líderes van a correr como búfalos. Usted va a decir. Vamos para allá. Y va a ver como todos corren con usted. Usted va a decir. Vamos a abrir las primeras mil células. Y va a ver como todos los líderes. Salen a correr con ustedes. Y vamos a crecer. Y vamos a construir un templo nuevo. Y no va a estar usted solito peleándola. Hay una manada de búfalos. Que se levanta detrás de usted. Con la misma unción. ¿Cuánto me dicen amén? Termino porque se me va la hora. ¿Cuánto se quieren poner de pie. Para recibir esta unción fresca? Isaías 60. El profeta. No preparé el versículo. Pero dice. Levántate. Por eso lo levanté. Proféticamente. Levántate y haz brillar tu luz. Para que todos la vean. Y después dice. Todas las naciones vendrán a tu luz. Escuche. Todas las naciones vendrán a tu luz. ¿Saben qué es eso? Cuando la gloria de Dios está sobre su vida. La luz atrae. Y usted va a ver. Como sus líderes se ponen en línea de batalla. Al lado suyo. Y como la gente de la ciudad. Se ponen en línea de batalla. Con usted. ¿Cuánto me dicen amén? Isaías 59.21. Dice. Y este es mi pacto con ellos. Dice el Señor. Mi espíritu. No. Los dejará. Yo no sé para quién es esta promesa. Pero Dios te dice. Mi espíritu. No los dejará. ¿Cuánto dicen amén hasta acá? Ni tampoco mi palabra que le he dado. Estarán en sus labios. Y en los labios de sus hijos. Y en los hijos de sus hijos. Diga conmigo si miente. Escuche. Espíritu. Y palabra. Estarán. En sus labios. Y en los hijos. Y en los hijos de sus hijos. Y en los hijos de los hijos de sus hijos. Porque en la simiente. Está el espíritu. Y está la palabra. Usted hoy se una a la simiente. Y usted se llena del espíritu santo. ¿Cuánto me dicen amén? Cómo estaban los discípulos. Cuando se prepararon para ese pentecostés. Lleno del espíritu santo. Estaban unánimes juntos. Esa manada de búfalos. Estaban listos para recibir la unción del espíritu santo. Estaban ahí. Unánimes juntos. Y la última palabra. Que el que la cree. Va a correr adelante. Dice. La familia. Conmigo si miente. Más fuerte. Si miente. Y la familia. La simiente más pequeña. Se convertirá en mil personas. Recíbalo. Recíbalo. Y la familia más pequeña. Eso es simiente. Y la iglesia más pequeña. Y ese grupito más pequeño. Y esa manadita más pequeña. Se convertirá en mil personas. Y escuche lo que dice. Y el grupo más diminuto. Ni siquiera dice familia. El grupo. No sé. Tu célula. Esa reunión que estás teniendo con los jóvenes. Con adolescentes. Que parece tan pequeña. No sé si hay líderes de jóvenes acá. Y los adolescentes. Que parece un grupito pequeño. Vos vení arriba. Le muevas así tu mano. No. Ese. El que está moviendo ahí. El de atrás. Vengan los dos. Los dos. El de anteojito y el de atrás. Suban arriba rápido. Y ese grupo tan pequeñito. Pobrecito. Pastor. Imagínese. Su líder de jóvenes. Pastor. Usted me dijo. Y ese grupito más pequeño. Que parece insignificante. El grupo más pequeño. Se convertirá. En una nación poderosa. A su debido tiempo. Dice el Señor. Y quiero decirte. Este es el tiempo. De la fresca unción. Este es el tiempo. De una unción nueva. Y esos grupos pequeños. Serán ungidos. Y se multiplicará. ¿Sabe qué? Nosotros con mi esposa. Nos pusieron a trabajar con adolescentes. En una iglesia de 20 mil miembros. Y yo dije. Listo. Hacemos un culto de adolescentes. Y acá caen 2 mil adolescentes. Empezamos la reunión con 100 adolescentes. Y yo dije. Listo. Iremos aumentando. En la tercera reunión. Éramos 50 adolescentes. Yo dije. Señor. ¿Y la unción de multiplicación? Y en este momento. Después de 5 años de ministerio. El sábado anterior a la convención. Hemos congregado. 1.750 adolescentes. Para la gloria de Dios. Porque cuando estás en la simiente. Te multiplicás. Algunos dirían. Cristian. Pero te mataste. No. No me maté. Me sumé a una manada. Me sumé a una simiente. Y todos los que están conmigo. Están llenos de unción. Están llenos del espíritu. Porque es lo que Dios me dio. ¿Cuánto me dicen amén? Si usted lo quiere recibir. Levante sus manos ahí. Esa unción de multiplicación. Está sobre su vida. Levante sus manos. Hasta el grupo más pequeño. Hasta el grupo más pequeño. Serán miles. Recibilo en el espíritu ahora. Sopla. 1. Sopla. 1. 2. 3. Sopla. Espíritu Santo. Más. Lleno del espíritu santo ahora. Está siendo lleno. Hay una unción sobre tu vida. Te viste como Dios te ve. Pero te gritaron lo que ellos veían. No escuches. Mírate como yo te veo en el espejo correcto. Porque estás lleno de gloria. Sos un hijo de Dios lleno de gloria. No es que seas orgulloso. No es que seas egocéntrico. Es que te viste con Cristo lleno de gloria. Levantate tus manos. Sos lleno. 1. 2. 3. Sopla. Espíritu Santo de Dios ahora. Hay gloria en este lugar. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Espíritu Santo. Llénalos. Espíritu Santo. Llénalos de tu espíritu ahora. Llénalos de esa unción fresca. Señor. Hoy nos unimos a esa manada. Hoy nos unimos a esa simiente. Desde hoy ya no camino solo. Pastor. Usted no está solo. Líder. Usted no está solo. Shoma. Canta. Ramas. Teya. Cierre sus ojos y levante sus manos. Cierre sus ojos y levante sus manos. Shoma. Mamá. Canto. Robo. Bobo. Y ya. Llenos. 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 Pastores. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Yo no sé lo que lograron hasta ahora. Pero sé lo que se viene de ahora en adelante. Yo no sé que lograste hasta ahora. Pero sé lo que Dios suelta de hoy en adelante para tu vida. Robo. Llama. Canta. Ramas. Teya. Levanta tus manos. Y empieza a sentir ese aceite. Viniendo sobre tu vida. Empezá a sentir ese descanso. Viniendo sobre tu vida. Y si te ves pequeño. Y si te ves una iglesia pequeña. Dios te dice. No tema. Manada pequeña. Vos dijiste. Angá. Mis bufalitos. Seremos cinco. Seremos diez líderes. Quiero decirte. No tema. Manada pequeña. Porque a mi padre. El padre de esta simiente. Le ha placido darles el reino. Viene el reino a tu ministerio. Viene el reino sobre tu vida. Ahora. Levanta tus manos. Y empezar a recibir ahora. Lleno. 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 Muchas veces y por varios años. Me he enfocado. En que. Tengan una experiencia especial. Con el Espíritu Santo. Y mis mensajes. Tenían que ver. Con abrir nuestros ojos. Y nuestro corazón. Para encontrarnos con Dios. Y sigo buscando eso en Dios. Dios. Pero ahora. El Señor me. Me habló de ser prácticos. Y mostrarles. Acerca del crecimiento. Así que. Él me habló con un pasaje. Hace tiempo. Que está. En Deuteronomio. Capítulo 1. Y dice. Cuando estábamos en el monte Sinaí. El Señor nuestro Dios nos dijo. Ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar campamento y seguir adelante. ¿Podrías decirle a algún vecino? Levanta campamento y vamos a lo nuevo. Levanta campamento. Vamos a lo nuevo. Dale. No lo envíes. Acompañalo. Decir. Levantamos campamento y nos vamos más lejos. Nos vamos más arriba. Aleluya. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos. Y a todas las regiones vecinas. El Valle de Jordán. La zona montañosa. Las colinas occidentales. El Negev. La llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano. Y avancen hasta el gran río Éufrates. Y dice. Miren. 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 Les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella. Miren. Les doy toda esta tierra. Vayan. Entren y tomen posesión de ella. Quiero avisarles que ya hemos estado bastante tiempo en los lugares que tuvimos hasta ahora. Y la peleamos bien. Pero es hora de levantar campamento. Y levantarnos y mirar que Dios nos entregó toda la tierra. Y es tiempo de empezar a movernos y a conquistar. Y a traer esa gloria y esa victoria sobre nosotros. Cuánto me dicen un amén fuerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gracias Señor. Así que voy a volver a la rueda. Vamos a inventar la rueda. A ver si ponen la placa que empezamos el mensaje que no pude terminar. Yo les voy a compartir siete puntos que completan la rueda del crecimiento. Puse un hexágono que era el que me apareció en internet. No vi un hexágono ahí. Pero la rueda va a ser más redonda cuando tenga los siete puntos. ¿Está de acuerdo con eso? Hay pastores que tienen todas las ganas de crecer. Pero tienen como rueda una tabla. Así que. Mire. Yo lo que iba a hacer. No me di cuenta. Lo pedí tarde en realidad. Era ponerle un eje a cada una de estas. Para que usted se visualice bien. Un eje acá. Un eje acá. Un eje acá. Y un eje ahí. Si usted arranca con esta rueda va a estar complicado. Si hace dos cosas nomás de la visión va a estar complicado para avanzar. Si usted hace tres es posible que ande un poco con su rueda. Acá tal eje. Es posible que ande un poco. Pero va a andar a los saltos. Si hace con una rueda cuadrada. Se usa como broma que tiene una rueda cuadrada cuando le cuesta avanzar. Pero va a andar mejor con la triangular. Ahora. Si hace una rueda. No de seis. Sino de siete puntos. Le ponemos el eje acá. Usted va a poder andar mucho más rápido. Y va a poder cumplir el sueño de Dios. ¿Entiende o no? Entonces. El ministerio tiene dos esferas. La esfera celestial. Y la esfera terrenal. Estar en el monte. En la presencia de Dios. Es parte de nuestro ministerio. Pero estar en la tierra. Mirando y conquistando. Es parte de nuestro ministerio. Siempre el ministerio tiene dos áreas. Cuando entraron a conquistar. Se dividieron las tareas. Moisés tomó el área celestial. Y subió al monte y levantó las manos. Y Josué libró la batalla en la tierra. Traspirando con espada en la polvareda. Y enfrentando. Siempre el ministerio tiene un área celestial. Y un área terrenal. Jesús. Tuvo una transfiguración impresionante. Y los discípulos quisieron quedarse a vivir. En ese nivel. Y dijo. No, no, no. Bajen que nos esperan algunos endemoniados ahí abajo. Y de hecho bajaron y tuvieron que empezar a ver espumas, vómitos, gritos. Gente que le dice. No pudieron echar fuera a esta gente. Y uno dice. No, vamos al monte. No, señor. Hay que hacerlo de allá. Y hay que hacerlo de acá. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces ahora vamos a hablar de lo de abajo. No de lo de arriba. ¿Cómo hacemos aquí lo que el Señor envía de allá? Es el mismo ministerio. Pero son dos áreas. Hemos sido el Moisés de los brazos levantados muchas veces. Mientras algo hacíamos en la tierra. Pero ahora, en esta palabra, usted va a ser el Josué. Que va a tomar el espíritu de Josué para la conquista. Que batalla. Mientras también oramos y mantenemos la presencia de Dios en el cielo. ¿Me sigue? No pude terminar ayer. Así que le hago un pequeñísimo repaso. De lo que hablamos ayer. De los dos primeros pasos. Uno, evangelismo sobrenatural. Las señales le ponen la firma de Dios a lo que hacemos. Nuestro trabajo con evangelismo sobrenatural es invasión del amor de Dios. Invasión del amor de Dios es una estrategia sencilla que por el manto que tiene se convirtió en un movimiento. Ah, gana gente. No, te revoluciona la iglesia. Te enciende los líderes, revoluciona la ciudad, despierta expectativa en los inconversos, activa a los cristianos para moverse. Genera un mover de milagros mucho más alto que el nivel habitual de la iglesia. Los milagros que nosotros tenemos en invasión son mucho más poderosos en invasión que durante el año en la iglesia. Porque se activa algo especial. Aparte que los milagros que operan cuando estamos en tren de evangelizar son siempre mucho más grandes que los que hacemos para nuestras ovejas. Porque Dios sana por amor y para ayudarnos, pero también Él quiere mostrar señales. Él quiere mostrarle al mundo que Él es real. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, evangelismo sobrenatural. Y le invito a los que no han hecho invasión que prueben a hacer invasión. No le cambia su estrategia de trabajo, pero sí va a traer un rompimiento evangelístico. Uno de los efectos que produjo en nosotros y en muchos pastores, acá hay apóstoles muy importantes. Hay pastores importantes en términos de ministerio. Si bien todos somos importantes para Dios, con grandes responsabilidades y con muchas conquistas en su haber. Les quiero hablar que cuando nos movilizamos en lo sobrenatural y activamos en lo sobrenatural, vamos a ver el respaldo de Dios en otro mover. Una de las cosas que hizo el Señor con nuestra iglesia con varios años de haber hecho invasión, es que la iglesia tomó el evangelismo como estilo de vida. Entonces, antes creíamos que con las células ya alcanzaba. Así habíamos aprendido antes. Y entonces, siempre hacíamos llamados y siempre venía gente. Digo, no necesitamos salvación. Cuando Dios nos dio invasión y empezamos a hacer, algunos líderes vinieron a decirme, Pastor, ¿qué hicimos hasta ahora? Cuando vieron lo que era que la iglesia entera salga y haga evangelismo. Entonces, ahora hacemos invasión una vez por año y acompañamos al otro turno de invasión, porque ahora hay dos turnos. Y sin embargo, ahora las redes hacen cruzadas. Las redes se juntan en las plazas y trabajan, llevan espectáculos, la gente viene, los evangelizan. Se movilizó. Antes no hacíamos invasión y no hacíamos otra actividad evangelística, solo las células. Cuando entró invasión a la iglesia, en el transcurso de dos años, tres años, se prendió la mecha evangelística dentro del pueblo. Entonces, eso significa un cambio profundo en la cultura de la iglesia. Así que, quiero animarles a que tengan un ministerio sobrenatural. Y si ustedes tienen una estrategia de evangelismo que les está dando súper resultado espectacular, ¡sígala! Pero si está peleando y no logra ver los frutos que quiere en evangelismo sobrenatural, le invito a que haga invasión. Por eso estamos explicando, enseñando. Hay un stand de invasión donde usted le van a explicar, le pueden dar material, le van a dar, usted le puede dejar sus datos para que nosotros podamos avisarle cuando hacemos los entrenamientos online para compartir. A veces cosas que conocemos, otras que vamos reforzando. Pero lo cierto es que el mundo tiene que ver la gloria de Dios y este es el tiempo de hacerlo y la iglesia se tiene que movilizar. Así que, Dios nos está empujando. Estoy escribiendo un libro que se llama El despertar de la novia, donde entiendo cómo la novia dice, mi corazón, dice, yo dormía pero mi corazón velaba y vino el novio y no lo pudo agarrar, no lo pudo encontrar, se desencontraron, ella salió detrás y terminó golpeada y perdiendo el manto. El Señor me dijo, este es el tiempo en que Dios quiere despertar a la novia para que lo reciba, para que reciba el último tiempo, para que active en Dios y que no nos desencontremos ni nos quiten el manto de encima, sino que la iglesia se establezca, sea firme y muestre la gloria del cielo. Que alguien diga un amén sobre eso y nos preparemos. Así que en vez de hablar de lo del cielo, voy a hablar de la transpirada acá abajo entre los inconversos, los endemoniados y los que nos cascotean los cultos. Y ahí vamos a ver las victorias. ¿Está listo? Bueno, uno, evangelismo sobrenatural, ya le acabo de hablar, hágalo y deje que Dios le ponga la firma a todo lo que haga. Aleluya, confirme con señales. Segundo, hablamos del poder de la intercesión enfocada. Pida el crecimiento, pida más líderes. Entonces, la oración principal de los que servimos a Dios en términos ministeriales es pedir por obreros más que pedir por las almas. El Señor nunca dijo, oren que yo les entregue las almas. Y Él dijo, se las quiero entregar, por favor, trabajen. La miez es mucha, los obreros pocos. Yo les quiero entregar todas las almas de la tierra. Pero si se las doy, se las van a perder. Si no prepararon obreros, rueguen al Señor de la miez. Alguien va a orar al Padre, que envíe obreros a su miez. Les digo que hemos predicado mil veces eso y hemos orado dos o tres acerca de esto. Pastores, qué tremendo cuando usted en sus propias rodillas como hombre de Dios, líder de células, arrodillado, Señor, envíame obreros. Quiero obreros, necesito obreros para extendernos. La religión, la religiosidad hace lo contrario. La gente se forma, Dios le pone un deseo de servir. Hay mucha gente con ganas, pero como no están trabajando y entendiendo que los obreros tienen que servir al Señor, están todos haciendo fil a ver si se muere el músico, si se muere alguno para poder tomar el lugar. Y es más, cuando uno sale con ímpetu verdadero y se levanta, el pastor en vez de empezar a expandirse, lo para porque este me está contaminando. Este tiene demasiada fuerza, este va a ser más grande que yo si lo suelto. Quiero decirle que el plan de Dios es usarlo a usted para que levante muchos obreros, hasta más grande que usted, que vayan a tomar la tierra. Me encantaría que se levanten mil obreros, que hagan cien portales más grandes que este en distintos lugares del mundo y que hagan mega iglesia por toda la tierra, porque lo que importa es el corazón del Padre, el sueño del Padre y el reino que se tiene que extender. Así que nunca, nunca frene un obrero, envíelo y aprenda a pedirle al Señor una oración enfocada, mandame obreros, Señor que voy a tomar la cosecha. Dios no te manda a crecer, Dios te da el crecimiento. Dios no te manda a pedir por las almas, aunque está bien orar por ellas, te manda a que ores para que Dios levante obreros. Dios no te manda a crecer, pero atento, si te manda a recoger la cosecha. Así que tenemos que orar por los obreros para ir a recoger la cosecha. Aleluya, nunca los campos estuvieron tan listos como ahora. Por lo menos aquí en la Argentina o en América Latina, nunca estuvieron tan preparados como ahora. Así que vamos a movilizar el poder del Espíritu Santo, porque vamos a crecer, no por ejército ni por fuerza, sino por nuestras rodillas en el nombre de Jesucristo. Créale a Dios, en su rodilla está la multiplicación, en tus oraciones y en la rodilla de tu equipo está la multiplicación, porque viene del cielo. Dependa de Dios y préndase con Él, que alguien me diga un amén que lo esté entendiendo. Estoy repasando los tres puntos que vimos ayer antes de entrar a los otros rayos de la rueda. Tercero, que hablé ayer, el poder de los grupos pequeños. Imagínense a Nehemias, a quien Dios le puso la carga de quitar la vergüenza de Jerusalén edificando muros. Qué bueno que estamos edificando la nueva Jerusalén y que tenemos que edificar los muros que estamos preparando de esa nueva Jerusalén que viene. Jesús dijo, yo mismo edificaré mi iglesia, por eso dependemos de Él. Pero Corintios dice, somos colaboradores de Dios en la tarea de la edificación. ¿Sí o no? Ahora, como colaborador de Dios, la clave es el trabajo de los obreros que lo están haciendo. ¿Cuántos me entienden? ¡Aleluya! Imagínense a Nehemias diciendo, Señor, voy a edificar el templo de Jerusalén, el templo, voy a edificar, reedificar las murallas de Jerusalén. Y Dios le dice, sí, te envío, proveeme los recursos, sí, te los proveo. Y usted lo mira a la semana, el muro a esta altura, cinco metros de muro y Nehemias solo con un par de ayudantes colocando ladrillos. El trabajo que se hizo, que Dios nos puso como modelo, es que Él repartió el trabajo y había muchos lugares en la ciudad, alrededor de la ciudad, donde estaban edificando. Sería imposible llegar a los decenas de miles y a los cientos de miles que estamos queriendo llegar nosotros. Sería imposible si no tuviéramos seis mil lugares del muro en la ciudad que están edificando junto conmigo cuando nos reunimos al sonar de la trompeta en los cultos. Necesitamos expandirnos y llenar de púlpitos la ciudad. Necesitamos, a veces me pongo a pensar y decir, pensar que en este momento debe haber, cuando pienso un día de semana, entre martes y miércoles son muchos de los, de las células que se están haciendo. Cuando estoy pensando, digo, pensar que en este momento alguien está hablando de Cristo en por lo menos cuatro mil lugares este día. Se me hace agua la boca de pensar todo lo que Dios puede recoger con esa gente. Y como pastor digo, Señor, bendigo esos seis mil grupos, bendigo esas mil células y declaro que viene un hambre de la gente por ir a esos lugares, declaro que viene un despertar y una visión en esos obreros que están dando su tiempo, se fueron en bicicleta, en moto, desafiando mal clima, están en una casa, juntando tres o cuatro, peleando contra la voz del diablo que le dice, eso es una pequeñez y están trabajando, armando una gran obra gigantesca que se está levantando, que es la obra completa del Señor en la tierra, porque hay alguien en cada lugar que lo está haciendo. Multipliquemos los puntos de trabajo, multipliquemos los puntos de conquista, habrá muchas células, muchas, muchas, muchos grupos de crecimiento, muchas casas de paz, abramos muchos grupos pequeños por todas partes, que alguien me diga un amén. Bueno, ahora sí empiezo con lo que me quedó ayer. Cuarto rayo, el poder de la buena consolidación. Ay, Señor, estoy tocando uno de los puntos más difíciles de resolver en el ministerio. Usted los manda evangelizar y todos sonríen y salen corriendo. Los pone a orar y muchos sonríen y salen corriendo. Los manda a consolidar y a algunos le hacen cara larga. No, porque ya está, porque sí, no sé por qué. No los entusiasma a veces hasta que a algunos se les despierta el poder que hay en la consolidación y empiezan a ver cómo Dios opera. Jesús le puso mucha atención a la consolidación. La obra de Cristo le puso mucha atención a la consolidación. Así como el infierno está enfocado en los niños, en los bebés espirituales, así nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en la consolidación. A veces es tediosa, es cansadora y hasta puede ser aburrida si usted quiere. Yo creo que no, pero para algunos sí. Pero es un rayo de la rueda que no puede faltar. Todos son importantes y ese es muy importante. Jesús arrancó un avivamiento en la ciudad de Sicar, en territorio de los samaritanos y cuando se desató el avivamiento dijo listo, misión cumplida, me voy a otra aldea. No señor, se quedó con ellos varios días porque había que consolidarlos. Cuando él se encontró con el endemoniado al que fue a buscar en Decápolis y en la ciudad de Gadara se levantó y el hombre aceptó al señor, lo recibió, se liberó, le dijo, quiero seguirte. No papi, alguien tiene que consolidar toda esta gente. Así que anda a tu casa y contales lo que Dios hizo. Y empezó en una casa, en una célula, y después el hombre, dice la Biblia, en toda su casa y por las ciudades contaba lo que Dios había hecho sobre él. El lugar no quedó descubierto. Jesús se encargó de que alguien consolide a esa gente. Amados, Dios nos da cosechas enormes y a veces Dios nos da diez camionadas del fruto de Dios y nosotros venimos con una taza a juntar dos o tres y nos vamos y Dios dice, por favor, que nada se pierda. El crecimiento, la extensión y los grandes ministerios dependieron en algún momento de la consolidación. ¿Sabe quién es Ananías? ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Qué le pasó a Ananías? Uno dice, se murió por guardarse plata y mentir que daba todo. El primer Ananías que se nos viene es ese. Sin embargo, el más importante no fue ese, fue el que hizo que Saulo pueda llegar a ser Pablo, el apóstol Pablo, el que iba a escribir una enorme porción del Nuevo Testamento y que dejó las revelaciones de la gracia más poderosa que podemos tener nosotros. ¿Qué le pasó a Ananías? Le dio miedo ir a visitar al tipo peligroso. ¿Sabés qué? A veces la consolidación la consolidación parece ingrata pero desata unos efectos extraordinarios. Ahora, ¿por qué dije que a veces la consolidación es tediosa? Porque el evangelismo uno lo hace, lo puede hacer personal, masivo, hay todo un impacto, pero la consolidación bien hecha, la que funciona, la que se pone como un rayo de la rueda sólido para crecer es una consolidación minuciosa y empieza cuando la gente se salva. Uno de los dolores que me dan, dolores de panza, de hígado, de páncreas como dice acá el apóstol, biólogo, dolores de páncreas, es cuando voy a una iglesia siento que Dios abre los cielos, hacemos un llamado y la gente pasa quebrantada delante y llena el altar y los líderes y los pastores están emocionados con lágrimas diciendo ¡guau, esto es un milagro! ¡Sí, pero el milagro sigue! ¡Hagan algo! Y no hay consolidadores, no hay consejeros, no hay personas que los vayan a buscar. A veces le digo a la gente por favor alguien de la iglesia levanta su mano si podrá venir a notar acá esta gente. la consolidación no es bueno tengo 20 que pasan a notar y agarra todos los que puedes que ninguno se pierda. Consolidación minuciosa que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Les digo a veces hemos hecho previsiones de consolidación bien intensa porque estamos tratando de adaptarnos al nuevo tamaño aquí cuando venimos a hacer la cruzada y nos pasó que a pesar de que preparamos gente y duplicamos la gente para anotar los nuevos nos desbordaron. El que está en Cristo nueva criatura es no dejes una criatura sin atención y dejarlo y soltarlo tenemos que estar cuidando lo que al medio de un amén sobre esto. La consolidación debe ser exhaustiva también no solo en tomar los datos sino en buscar a la gente. Estaba un día recibiendo palabra del Señor leyendo la historia de la multiplicación de los panes y los peces y Dios me estaba hablando de multiplicación y me enseñó muchos secretos de la multiplicación que no menosprecie mi canasta de obreritos sino que dé gracias por ellos y que Dios iba a traer multiplicación por ellos me enseñó que Jesús nos repartió los panes y los peces armó grupos de 50 y de 100 para repartir y distribuyó el trabajo aprendí todo lo que tenía que ver con la multiplicación lo que no entendía era porque cuando esos discípulos que atendieron entre mil y mil 500 personas a cada uno terminando de darles de comer ellos quedaron exhaustos les dijo no terminó todo todavía muchachos levántense de la siesta que están queriendo echar ahí y vayan a buscar todos los pedazos que quedaron y eran muchos porque Dios siempre daba más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y recogieron 12 cestas llenas de pedazos no de panes no de peces de pedazos y el Señor me habló que en la multiplicación los pedazos son muy importantes yo he visto que mi gente salía cuando aprendió a consolidar tomaban las planillas y salían y traían a todos los que eran potables para el crecimiento todos los que tenían característica de que iban a ser buenos líderes iban y traían a todos aquellos con los que tenían cierta afinidad y hacían un hermoso trabajo de consolidación pero los que eran malavueltas los que estaban todavía medio en la brujería los que estaban dudando los que estaban enfermos y no podían ni moverse ni caminar les costaba ir a verlos me traían los buenos me juntaban los panes y los peces y me dejaban los pedazos y el Señor me dijo la gracia voy a soltar cuando ustedes no menosprecien las pequeñeces cuando vayan a buscar a todos los que quieren venir y vayan a buscar los que están lisiados los que están sin fuerzas los cojos si no se llenó la casa vayan a buscar a los que nadie quiere y tráiganlos a la iglesia la consolidación con el corazón de Dios es exhaustiva es hasta el último y al que no quiero lo voy a perseguir a veces para que no me para que no nos eche los dejamos de visitar pero lo ponemos en una lista los dejamos descansar dos meses tres meses máximo cuatro y en ese tiempo el Señor trata con ellos y usted los visita de nuevo después de cuatro meses y tiene otra cara vinieron de nuevo justo me hacía falta me está pasando esto, esto, esto si, si yo sé de que se trata tranquilo ahora vamos que Dios tiene cosas para darte porque es un trabajo en combinación con el cielo entonces he visto muchas iglesias que tienen la rueda incompleta y entonces tienen la intercesión tienen el evangelismo sobrenatural tienen grupos pequeños y nada más y con el triángulo tratan de avanzar tu, 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 tu tu, tu, tu pongan el triángulo y están ahí y usa esa rueda que está ahí aleluya agréguele consolidación ya va a tener un cuadrado va a andar un poco más rápido la iglesia a mí me gustaría que usted vaya detectando cómo está su rueda de la consolidación los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría llorarán al ir sembrando sus semillas pero regresarán cantando cuando traen la cosecha traen la cosecha no viene se la trae la cosecha no viene hay que buscar carros y cargarla hay que buscar balde carretillas lo que sea la cosecha se la trae no vienen no abras la iglesia y te pongas a orar para que vengan a la cosecha hay que ir a buscarla y vas a gozarte y disfrutar en Dios cuando ellos empiezan a venir y vas a ver que el fruto de tu trabajo no es en vano y cuando veas que vas a poder usar una palabra que la Biblia usa añadirlos 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 no me sirven diez mil no me sirven diez mil tarjetas de decisión si no los pude añadir necesito salir a traer la cosecha ir andando y llorando el que lleva la semilla preciosa pero volverá con júbilo con gritos de júbilo trayendo y cargando sus gavillas quinto rayo de la rueda el poder transformador del discipulado si no tenés un discipulado vas a tener gente amontonada en la iglesia acuérdese que nuestro llamado es sublime es supremo y es sobrenatural no evangelizamos gente para que se sienten en una silla y yo les saque fotos para que se vea la cantidad de congregados que tengo o en la célula a esa gente les predicamos para enseñarles el camino a la salvación para guiarlos a que Cristo sea formado en ellos y para que aprendan a sentarse en los lugares celestiales donde ellos están bendecidos con toda bendición espiritual cuando nosotros entendemos la importancia del desarrollo en esa gente vamos a entender que el discipulado es una clave y en la mayoría de los rayos de las ruedas que le estoy dando tengo siempre el impulso de decir esta es una clave no todos son una clave pero este también es una clave porque si usted simplemente tiene gente y le tira caramelos a la gente Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y no los edifica formando a Cristo en ellos entonces esa gente está en riesgo está en peligro y no por culpa de ellos sino por culpa nuestra cuando viene una sacudida cuando ellos están enfrentando una tormenta o un problema perdemos esa gente alguien dice pastor necesitamos cerrar la puerta de atrás de la iglesia no hay puerta de atrás hay cristianos que no tuvieron la fortaleza y el carácter necesario para pararse frente a las tentaciones a la lucha y a los problemas no es fácil es más fácil cantarle unos coritos y tenerlos y mandarlos a que nos ayuden a atender a los que entran a hacer esto a hacerle un ministerio ahí dentro de la iglesia para que se sientan útiles no es fácil Pablo dijo que era una de las tareas más difíciles que le tocó dice por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto no era la primera vez vuelvo a sufrir dolores de parto no para que se conviertan hasta que Cristo sea formado en vosotros el discipulado tiene que ser un discipulado del Espíritu Santo y no nuestro el discipulado religioso le enseña reglas y listas de cosas que tenemos que hacer los evangélicos el discipulado de Dios el del Espíritu Santo les enseña a buscar las fuentes y a beber de lo que Dios tiene los lleva a delicados pastos para que aprendan a comer y a formarse y les ayuda y les guía a saber lo que tienen que hacer para dejar que el Espíritu Santo los forme la palabra dice les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne yo pensé que eso era solo la conversión no ese es el inicio del trabajo de Dios el discipulado ayuda a cambiar el corazón el discipulado ayuda a quitar las estructuras que abulonaron los demonios y el sistema de este mundo por muchos años en nosotros el discipulado correcto empieza a grabar en el corazón de ellos la voluntad de Dios cuando lo hacemos religiosamente es como dice que lo que nosotros hacemos no fue como lo de Moisés lo de Moisés fue religión la única religión autorizada del mundo fue la de Moisés la única religión creada por Dios fue la de Moisés donde Dios le dio los rituales que mostraban una sombra de que lo que nosotros íbamos a vivir en la gracia y en la vida con Jesucristo y dice que nuestro ministerio no es como el de Moisés porque las tablas en las que se grabó la ley eran de piedra como los corazones de los inconversos y que las leyes fueron grabadas con cincel pa, 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 pa cuando nosotros le ponemos reglas a la gente no hagas esto no hagas aquello no hagas lo otro sin que haya una convicción del Espíritu Santo estoy usando un cincel y estoy golpeando ese corazón lastimando y trabajando en un territorio duro para escribir algo que el Señor quiere escribirlo con su Espíritu por eso cuando Pablo le habla dice ustedes son cartas escritas leídas por todos pero fueron escritas con tinta del Espíritu no en corazones de piedra sino en corazones de carne entonces cuando dejamos que nuestros disipulados están guiados no por el número que quiero alcanzar no mirando si este me va a servir o no para la multiplicación cuando simplemente lo único que deseo es formar a Cristo en ellos entonces ellos empiezan a descubrir y el Espíritu y el Espíritu fluye en ellos a veces hay que darles enseñanzas otras veces hay que darles leche de a poco le vamos dando comida más sólida otras veces hay que corregirlos y la Biblia dice cuando corrijas hacerlo con amor yo me aseguro y todos mis discípulos que están acá lo saben cuando me siento corregir un discípulo van a salir con su alma en paz muchas veces salen motivados a alcanzar lo que viene nunca salen quebrantados nunca descargo mi enojo con ellos los abrazo y si le tengo que decir que lo que hizo fue una macana se lo voy a decir pero de una manera que lo edifique hijo me llama la atención que alguien que tenga un llamado como el tuyo que tenga un futuro como el que Dios te está por dar no lo descalifico como el que Dios te está por dar haya cometido ese error deberías revisarlo y la persona aprende por eso la Biblia dice que Pablo le decía a Timoteo te ruego que aprendas de mi la forma de las buenas palabras que te enseñe no dice si aprendiste las palabras que te dije dice si aprendiste la forma en que te lo dije la forma de las buenas palabras entonces le dejo que hagan no señor no mal crie porque les haría daño estoy hablando de firmeza en amor saben necesitamos formar a Cristo en esa gente segundo abrirles la puerta al llamado a todos porque todos tenemos un llamado necesitamos a veces una cosa cambiar nuestra cabeza para empezar a formar líderes de avivamiento antes yo hablaba de lo que Dios va a hacer y de la gracia que viene y de las multitudes y de los milagros solamente con el equipo de líderes ahora junto a los que quieren servir y hay nuevitos que empiecen a saltar diciendo Dios me va a usar y yo digo amén Dios puede usar a una samaritana con 10 minutos de creyente o puede usar a un saulo o un saulo que tenía un montón de años de religioso cuando vas a soltar el discipulado abrirle la puerta a todos y cuando los empieces a formar formar a Cristo en su carácter que ellos tengan la mente de Cristo el corazón generoso de Cristo el corazón perdonador de Cristo la fe de Cristo en ellos como 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 yo ahora dice ya no soy como antes yo he terminado la carrera estoy listo para irme he guardado la fe desde la palabra el mismo que no había sido formado y que mataba cristianos ahora dice he guardado la fe alguien lo ayudó se formó lo sacaron 12 años del ministerio porque era terrible para que él se forme a Cristo en él y después él dice he acabado la carrera yo estoy listo y cierra declarando ya no vivo yo Cristo vive en mí y como anda tu estatura tenés la estatura de la medida de la plenitud de Cristo dice no sé si lo he alcanzado ya pero dice pero lo que ahora vivo lo vivo en la fe ah tu fe grande no no en la fe del Hijo de Dios mi fe alcanzó la estatura de él tenemos que aprender a desarrollarnos para llegar a esos niveles y formar a nuestra gente amados no forme gente de iglesia gente de banco gente de silla gente de religión no formes evangélicos formar reformadores transformadores visionarios gente que le crea a Dios y abre camino donde va y que sabe que nada le es imposible cuando camina con él el discipulado es poderoso para transformar las naciones como anda ese rayo de su rueda por favor no quiero que desconfíes de tu vecino pero ayúdame a hacerle un aleluya ¿sabes una cosa? después les voy a hablar más del discipulado en una tallera especial la Biblia dice que somos vasos de barro vasos de barro que contienen la gloria de Dios para que el poder de Dios para que la gloria sea de él y no de nosotros ahora los vasos los estamos formando cuando empiezan pero hay un momento en que el vaso se tiene que convertir en odre ¿saben? si usted sigue edificando un vaso y no lo convierte en odre para que dé a otros se va a volver una vasija se va a volver una vasija enorme y las vasijas no le sirven nada ninguna copa porque no pueden hacen chanchada en la mesa si usted quiere agarrar una vasija que pesa 80 kilos entre 3 para servir una copita va a ser desastre por eso las vasijas no dan un error de la antigüedad de años atrás era agarrar gente y darle 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 información agrandarlos así y de vaso pasaban a ser unas vasijas gigantes de conocimiento el odre es pequeño no es grande ya les voy a hablar de eso pero el odre está preparado para que pueda ir a cualquier parte que sea portátil y que se pueda llenar y sirva para servirle al que necesita o al que desea me va siguiendo o no aprenda a formar gente que dé a otros Pablo se lo enseñó a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros la visión de ser odre de darle a otros alguien me dice un amén como anda ese rayo de la rueda del discipulado sexto yo quiero que usted vaya chequeando su célula o su iglesia para detectar si no hay un par de rayos que le hacen ruido cuando usted va andando yo a veces escucho ruidos de chapa en el auto y no sé si somos todos los hombres así pero hasta que no sé lo que es no descanso y le digo a mi esposa vos sabes que en el auto escuché un chiqui chiqui y me hacía así el otro día estábamos paseando mira este es el chiqui chiqui que yo decía ya está con el chiqui chiqui estoy durmiendo la noche y hablo al señor hasta que veo lo que es pero no me preocupo puedo pasar un año con el chiqui chiqui pero cuando lo escucho un ruido en la rueda ah no para ese sí no voy a salir a la ruta así con ese ruido si no me lo miro mecánico no voy a mirar no voy a moverme quiero decirte que tienes que recibir tu rueda porque viene una aceleración de Dios que vamos a correr a encontrar cosas gigantescas y cada una de las áreas tiene que ser alcanzada que alguien me diga amén aleluya voy a entrar a otro tema que a muchos le arrugan la cara porque saben que algunos ministros algunos líderes de células y hasta algunos pastores eligen los rayos de la rueda que le gustan y desechan los que no le gustan pero no es así usted tiene que tener todo por favor molesta a un vecino decirle todo no, 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 no con cara de suegra así todo aleluya sexto rayo es el poder de los reportes y de la supervisión mmm ¿cómo se baja el control? no, yo le pregunto a los líderes ¿cómo les va? oh, va para el pastor estamos creciendo ¿y cuánto? no sé pero estamos creciendo ay, qué bueno gracias Señor ay, ay, ay ¿saben? los líderes por lo menos aquí en América Latina imagino que en países más avanzados con culturas serán más prolijas como la del apóstol Rojas allá en Estocolmo me imagino que los líderes serán más prolijos pero aquí somos dale mamá y entonces a veces esto lo puedo hablar con libertad con usted porque se lo hablé en mi liderazgo y les dije confrontense con esto pero me pasa de arrimarme a un líder de decirle ¿cómo va a tu ministerio? bárbaro ¿cómo vas con las metas? pastor trabajando y ganando gente para alcanzar las metas pero ¿cómo vas yendo con eso? no sé ¿cuántas te faltan? y no sé fíjate calculadora mañana le aviso pastores que tampoco llevan una supervisión de su gente ¿y sabes qué es eso? trabajan 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 y no saben a dónde están mirando solamente se chocan con una frustración al final al final de un periodo en un año un plazo de tres años para alcanzar algo que no llegaron o cuando a fin de año dicen che somos los mismos ¿qué pasó? es que lo que pasa es que si vas a alguna parte tenés que dirigir tu vehículo tu barco tu auto tu avión o lo que sea en la dirección correcta y es necesario llevar adelante la supervisión pero pastor yo hago lo que hay que hacer estamos haciendo todo bien así que debemos ir yendo correcto no porque hay cosas que te mueven cuando un piloto no se maneja con piloto automático sino que está haciendo un vuelo visual despega con su avioncito coloca el rumbo que le marcó la carta de navegación el plan de vuelo que hizo y le apunta donde quiere llegar ahora nos suelta el comando porque no tiene piloto automático y va mirando su brújula cada 20 segundos porque uno charla toma un mata y se da vuelta y ya se corrió un poquito para allá un poquito para acá una pequeña desviación en una hora de vuelo te puede tirar kilómetros fuera de tu dirección otras veces aunque mantengas la vista puesta en el giróscopo y estás viendo donde estás yendo y te aseguras de ir no garantiza que estés yendo bien porque puede haber un viento que genera deriva y vos vas apuntando para donde vas pero te vas yendo de costado y te saca en la otra ciudad o en una que no en un desierto que no sabe ni donde estás entonces la clave es ir mirando todo no sueltes el volante le digo lo mismo pasa en el auto yo sé que usted cumple las reglas que usted es responsable así que no sé si me va a servir el ejemplo que por ahí alguien le mandó un mensaje en el auto y usted miró y dijo ah este si le tengo que contestar ya y esos dos segundos casi lo sacan si o no porque ese río usted es alguien que es santo que tiene que caminar no se lo digo por experiencia sino porque me ha sucedido decía Luis Andresina saben no sueltes el volante los cristianos los obreros los líderes y los que están supervisando las iglesias a veces sueltan el volante dicen no pisale que salimos para el lado correcto y vamos yendo bien y hacemos esto hacemos campaña después venimos acá ahora hacemos un retiro ahora formo gente ahora vamos a hacer una vigilia y el volante no sé ni cómo voy hasta que por ahí los botes en la banquina le hacen darse cuenta las mujeres cuando enseñan enseñan todo con ejemplo de tortas y cosas de la cocina yo enseño todo de auto pero las mujeres me van a entender igual porque también manejan pero no sé si le pasó de estar manejando fuera de hora y medio dormilado y que usted parece más concentrado que nunca pero no ve nada usted sabe que los ojos se cierran o se pueden tener abiertos y se cierran por dentro y no sabe dónde está me pasó más de una vez dos creo que en mi vida en que me dormí manejando cuando era joven era menos cuidadoso en parar igual pero en ese tiempo quería y me pasa que me despertaba por los saltos y me despertaba y me veía que estaba con medio auto fuera de la ruta y volvía menos mal que me desperté con eso y no porque había un puente un poste o algo por el estilo que eso hubiera sido feo amados los pastores a veces manejamos sin manejar el volante y no supervisamos no miramos porque es aburrido porque a mí no me gustan las planillas no me gustan los números y lo que suele pasar es que cuando vienen los barquinazos que se le fueron unos cuantos que perdieron gente en vez de crecer quieren volver y se ajustan usted no pierda un centímetro de su viaje haga una supervisión semanal mire cómo están todas las planillas pegue un vistazo mensualmente mire las redes cómo están usted mire cómo van la gente de sus células de su grupo vea si hay células que no se hicieron y tome medidas ahí corrija no es lo mismo enderezar el volante cuando te saliste al medio de la banquina que hacer pequeños ajustes cuando entonces cómo andan tus células todavía si la célula tal ah esa hace un mes y medio que no hace te saliste a la banquina si te dabas cuenta el segundo día no perdías toda la gente de esa célula si te dabas cuenta le hicieron un llamado ibas a ajustar lo que estaba pasando usted corrige y hace las cosas bien entonces lleve registros pida reportes si le sirven los que usamos nosotros están a su total disposición tenemos hasta un sistema digital que estamos usando píralo no sé lo que quiera o haga usted su propio plan te digo use lo digital use planillas Excel hágase hacer un sistema o hágalo con cuaderno como lo antiguo hágalo en papiro si quiere pero haga algo y mantenga el control de lo que está pasando mantenga la supervisión para poder avanzar si falta esa rueda ese rayo en la rueda usted va a tener demoras demoras serias usted va a andar en zig zag en vez de caminar directo directo hacia la meta ¿cuántos dicen yo tengo una supervisión excelente? ¡ay Señor! ¡ah! ¿a usted le gusta cuando le predico del fuego cuando le predico de la gloria de Dios que está cayendo sobre usted y me pone en cara cuando me bajo del almón de la transfiguración para llevarle a los endemoniados usted tiene que aprender a ajustar las cosas de la tierra sin soltarse el cielo y hacer que su ministerio establezca y crezca y se afirme en el nombre de Jesucristo de Nazaret ¡aleluya! cada semana yo hago una vista rápida de la información a nuestra gente la Mesías de supervisión en nuestra congregación es mi esposa Dios le puso una unción un análisis de conciencia y ajustes rápidos mensualmente veo la tendencia que tenemos en el mes con una red con un líder o con todo el ministerio y en forma cuatrimestral le enseño a los líderes que se confronten con la meta que están apuntando miren cuánto tienen y miren a cuánto deberían llegar entonces ellos si un cuatrimestre no alcanzaron hacen ajustes para el siguiente hacen un retiro con su gente le enseñan qué cosas van a cambiar y cómo van a hacer y qué actividades van a hacer para completar lo que le faltó y van a apuntar a terminar el año con la meta cumplida me encanta la seriedad que tiene algunos pastores me miran con cara de pocos amigos séptima y última y después si quiero soltarlo del cielo el poder de las reuniones ungidas amado tenemos gente que tiene evangelismo tiene milagros tiene supervisión tiene intercesión y tiene unos cultos chatos secos y aburridos ojo con los cultos religiosos se nos meten los cultos religiosos sin que nos demos cuenta es más algunos tienen crecimiento pero todavía tienen cultos medios religiosos los que tienen cultos religiosos se persignan y me dicen amén quieren que les hable de un pastor con cultos religiosos o no ah va a hablar de alguien de la biblia no de alguien que está acá mire a ver donde está el hermano para que se pare un pastor que quiero mostrarle sabe a quien le pasó a mi me pasó empezamos a trabajar con estrategias de crecimiento y nos empezó a dar fruto y a dar resultado y aceitamos las estrategias y empezamos a andar espectacularmente todo en la lista funcionaba bien pero usted sabe que yo mi comunión la tengo con el Espíritu Santo y a veces tengo la ayuda de la secretaria del Espíritu Santo que es mi esposa a veces Dios le manda mensajes y terminamos terminamos una vez ya con el templo en L como estamos ahora entran cuatro mil y pico teníamos dos cultos en ese momento llenos de dos cultos y yo salí como un pastor satisfecho wow gracias Señor esto va viento en popa y mi esposa me dice no, no me gustó algo no está bien epa ¿qué te pasó? lugar no había estaba lleno hasta afuera hicimos un llamado y se llenó el altar imagino que las ofrendas siguen generosísimas así que hasta eso está bendecido todo funcionó ¿qué es lo que no te gustó? me faltó Él no lo sentía Él y primero no le entendí dije no, no como bueno vamos a orar un poco más y te faltó sentirlo a Dios pero cuando yo estaba orando el Señor me dijo te sale tan bien hacer la visión que ya no me necesitas y estás creciendo así que vos me buscabas solo para que yo te haga crecer te gustaba que estén los cultos cuando necesitabas que yo toque a la gente para que pase al frente o para que vengan a la iglesia te lo di todo para ver si te gustaba que yo esté en los cultos pero Señor yo te busco yo te siento yo me pongo de rodillas y vos estás en mi presencia claro pero en el culto no me das ni la hora y el Señor me dijo yo una vez hice un pacto con vos algo comenzó a ser descarga en el ruido o sonido acá Señor ¿qué pacto? Él me dice ¿te acordás lo que oramos un día? yo me acuerdo que cuando empezamos la iglesia habíamos tenido una célula que había empezado a crecer y después ya nos fuimos a un galponcito de 7 por 5 y un buen algarrobo que era donde hacíamos las reuniones cuando venía más gente porque adentro no cabíamos y un día fuimos a empezar el culto y no vino nadie Alicia se preparó con el teclado yo tenía el púlpito ahí mi mensaje impecable listo no vino nadie 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 y ella me dijo vamos a orar me dice no te preocupes no te desanimes y nos pusimos a orar y se me apareció el Señor me dijo hijo estoy aquí que bueno Señor pero la gente no vino pero hijo yo estoy acá si me encanta que estés Dios mío pero que pasó con la gente estás muy preocupado por la gente si bueno yo quiero decirte algo vos tenés que decidir quien querés que esté acá adentro la gente o yo y le dije Señor si vos no estás de nada sirve nada se me dijo bueno hagamos un pacto vos encargate de que yo no me vaya de aquí y yo me encargo de que la gente sea salvada no cambies el mensaje no lo guardes si tenés que ser duro sé si tenés que ser concreto sé pero no lo guardes y ahí me acordé del pacto y ahí entendí que no estaba teniendo los cultos en la presencia de él y desde ese día me arrepentí empecé a buscar de nuevo el fuego la unción lo que sea le dije a uno reciba y el otro le dijo amén ay Señor me parece que estoy fuera de entrenamiento o se me perdió algún río que yo tenía yo me acuerdo que nuestros cultos era de no poder terminarlos el fuego la gente caída y todo eso y no estoy hablando de que esas son las señales de la presencia de Dios Dios me dijo los cultos ungidos son aquellos en donde cada parte del culto está en mi presencia alguien hace la apertura hermanos le voy a leer el versículo tal de tal cosa tal otra la persona tiene que leer y la gente tiene que soltar lágrimas en una apertura y cuando hacen alabanzas a Dios el júbilo de Dios tiene que bajar como la fortaleza del cielo sobre ustedes y tienen que armar una fiesta como las mejores porque yo estoy ahí y cuando adoren adórenme en espíritu y con revelación en verdad adórenme en espíritu y en verdad y la adoración les va a abrir el entendimiento y cuando canten de mi gloria van a ser revelada mi gloria en ustedes y ustedes van a admirar más y van a admirar más alto y no van a querer parar la adoración porque estoy en la adoración y cuando hagan el llamado no les digan che los que vienen por primera vez levanten la mano ahora aparece y ahora venga al frente y otro pasa así se salvaron cinco no ni se salvaron cuando está la unción en el llamado vos le decís la cosa más simple del amor de Dios y la gente se quebranta y antes que los llames empiezan a pasar y se arrodillan adelante lloran y levantan la mano sin que nadie le explique cuál es la actitud que tiene que tener alguien y esa gente quebrantada está recibiendo conversión convicción del Espíritu Santo sobre ellos y están pasando de muerte a vida porque ahí también está el Espíritu Santo y cuando predicamos tenemos que sentir que Dios fluye estés hablando del cielo o estés hablando de los endemoneos de la tierra pero tiene que fluir Dios operando y oblando usted puede oír puede anotar puede aprender pero lo que suma es lo que usted recibe acá que no pasa por su mente lo que usted recibe acá en su Espíritu que es lo que lo está haciendo fuerte y lo vuelve sobrenatural nuestras reuniones tienen que ser un giras cuando hace el cierre hermano Dios le bendiga no me falta el domingo que viene cuando cerrás desata una bendición bendecirlos como hijos bendecirlos de la célula que estuvieron bendecir tu iglesia bendecir el camino a la casa bendecirles la semana declara el cielo abierto sobre ellos y si Dios te da una palabra profética soltásela todo tiene que estar bajo unción y cuando la unción permanece la gente que entra antes que empiecen a hablar y a cantar va a sentir a Dios porque Dios está habituado a vivir en ese lugar y hemos hecho un lugar grato para Él guías de célula líderes de célula yo creo que es donde más necesitamos ver este tema amados hay células en que la gloria se mueve y de 5 después pasan a ser 30 40 60 veces porque la gente es atraída por Dios no por las personas si yo fuera levantado a todos atraería a mí mismo Él hablaba de la cruz pero cuando usted levanta a Cristo usted también está haciendo que la gente sea atraída yo me acuerdo que me quejaba ante Dios que me hizo poner la iglesia en un lugar donde el barro era impasable cuando llovía y que no había ninguna calle de asfalto para llegar a mi congregación y el Señor me dijo te estás equivocando así no funciona el Señor dice no venía a la ciudad si iba al campo y la multitud estaba allá donde no había nada porque lo seguían a Él no la avenida bonita llena de luces ¿saben? si yo estoy contigo abrí una iglesia abajo un árbol allá lejos y la gente va a ir abajo del árbol a reunirse porque el que atrae es Cristo necesitamos tener a Cristo en las reuniones en la palabra en lo que hacemos en lo que decimos y cada área de nuestros servicios tiene que ser ungido alguien me tiene que decir amén póngase de pie por favor quiero orar por usted pongan el cartel de las ruedas chequee su célula chequee su ministerio célula cómo anda tu evangelismo sobrenatural pero espere no pasen todavía al frente estoy por llamar primero a los endemoniados así que no sé si aguante un segundo porque voy a hacer un llamado específico no se apure voy a hacer un llamado específico cómo anda su evangelismo sobrenatural cómo anda su intercesión enfocada en pedir a Dios que cumpla pídale a Dios que forme a Cristo en sus discípulos pídale a Dios que le traiga crecimiento pídale la cantidad de gente que quiere pídale al Señor que lo haga usted cada vez más como Cristo cómo andan tus grupos pequeños ungidos estás teniendo los tener los están trabajando cómo estás trabajando la consolidación agarrar lo bueno y dejar los pedazos se hace más o menos como puedan le das una orden vaga che vayan y consoliden todo ah bueno dicen los líderes y no los miraste estás formando a Cristo en tus discípulos los estás enseñando a vivir sentados en los lugares celestiales cómo son tus reuniones de células cómo son tus cultos Dios tiene el predominio en todo lo que hagas si tu rueda está incompleta te va a costar crecer pero si sos capaz de activar todo eso le pido que cierre los ojos un momento quisiera saber ojitos cerrados para que no chusme el que levanta la mano si usted no está enfocado en Dios no se preocupe pero cierra igual los ojos así no chusmea y estamos todos libres para levantar la mano aleluya me gustaría saber entre los hombres de Dios que sirven como pastores principales en una iglesia o los apóstoles ¿alguien reconoce que alguno de los rayos de la rueda estaba flojo? amén bajen sus manos por favor ¿cuántos que no dicen que estaba flojo dicen tendría que hacer algunos ajustes igual para mejorar y perfeccionar alguien siente que tiene que perfeccionar algo en su ministerio para crecer bendigo esas manos ¿cuántos están decididos a hacer ajustes para crecer más rápidamente? Padre bendigo esas manos y declaro Señor que este es el tiempo de entrar a una nueva dimensión en el nombre de Jesús de Nazaret nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión veo leones saliendo al evangelismo veo tus ovejas convertidas en leones que salen al evangelismo estoy visualizando un alboroto de Dios que lo está cambiando todo un alboroto de Dios que lo está cambiando todo más 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 veo que Dios está levantando generales de intercesión y que toda la iglesia tiene vestiduras de evangelista y que toda la iglesia tiene la la armadura de Dios para la guerra espiritual Dios te está dando guerreros Dios se está convirtiendo convirtiendo gatitos en leones Dios se está convirtiendo en tu congregación al liderazgo mayor a muchos de nosotros está tomando áreas de nuestra vida y las las está levantando como leones poderosos en el nombre de Jesucristo más 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 veo ahora que se suelta la unción para abrir grupos pequeños como hongos como hongos como hongos se abren se abren se abren se abren se abren después de este congreso miles miles de nuevos grupos se abrirán el señor me habla en este momento y me dice que mires con atención a tu gente porque hay muchos en tu congregación que están listos que tienen ganas y que todavía no los invitaron a que sean parte del movimiento de grupos pequeños formarlos entrenarlos y a trabajar en el nombre de Jesucristo señor declaro que nos das carácter para hacer una buena consolidación y que nuestro corazón se llena de compasión para atraer a todos señor es mi deseo que mi casa se llene y no es el tamaño de tu templo es el plan de la nueva Jerusalén llena de personas así que trae a los que vengan y no te olvides de los pedazos a la cosecha hay que traerla y después hay que buscar los pedazos que quedaron en el nombre de Jesús algo está cayendo sobre la consolidación veo rompimiento de cadenas mentales veo rompimiento de cadenas culturales formas de pensamiento en el nombre de Jesús Dios está trayendo revelación de la necesidad de traer las gavillas estás haciendo la parte dura del ministerio ir andando y llorando con la preciosa semilla y no estás disfrutando del crecimiento de la conquista y de la multitud y Dios te dice que este es el tiempo de hacer el esfuerzo de cargar las gavillas al hombro y ponerlas en una carretilla en un camión en lo que sea traiga 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 Dios está trayendo una unción para traer a esas personas Dios te está dando una consolidación extraordinaria ahora 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 a la consolidación hay que empujarla cuidadosamente paso por paso Dios te da gracia te da paciencia te da carácter te da compasión para que hagas una consolidación cuidadosa y no se pierda nada de lo que Dios te está entregando aleluya aleluya señor queremos que Cristo sea formado en nosotros formar Cristo en nosotros formar Cristo en nosotros para que formemos a Cristo en los discípulos señor queremos tener la autoridad de Pablo sean imitadores de mí así como yo de Cristo amados no se permitan cosas incompletas como normales no se permitan pequeñas mañas pequeños pecaditos pequeños errores de carácter como normales dejen que Cristo se forme hasta que tengan autoridad para decirle a la gente sean imitadores de mí como yo de Cristo y formen discípulos de avivamiento te pido señor que venga la unción que soltaste sobre el equipo pastoral del señor te pido Dios mío que desates la unción que trajiste sobre el apóstol San Pablo pero en especial la que desataste a través del apóstol Pablo sobre Timoteo señor declaro ahora que todos los que están aquí reciben un respaldo sobrenatural para formar personas que enseñen y sean idóneas también para enseñar a otros señor que tallen sus corazones con el Espíritu Santo que puedan trabajar unidos al Espíritu Santo para florir con el río de Dios en el nombre de Jesucristo Dios te entrega el avivamiento en tus gente en tus discípulos en tus líderes no esperas que vengan corriendo los inconversos como pasó en Pensacola sin que se prepare el liderajo porque el avivamiento dura poco Dios quiere preparar un avivamiento en tu gente para que el avivamiento se extienda y no se termine y pasen años y pasen generaciones y el avivamiento crezca hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar en el nombre de Jesucristo oro Señor para que nos enseñen a no soltar el timón a no soltar el volante no queremos perdernos en el camino no queremos estar desorientados con el ministerio te pido que nos enseñes y nos des una sabiduría sobrenatural para la supervisión Jesús lo hacía Jesús lo hacía recibe la unción de Jesús cada vez que Jesús mandaba a alguien él recibía reportes y el Señor cuidaba sus ovejas porque la palabra dice que el buen pastor se dio cuenta que faltaba una oveja y salió a buscarla gloria a Dios por ese corazón de compasión pero gloria a Dios porque él se puso a contar las 99 el rebaño no había cambiado era el mismo un rebaño de 100 y uno de 99 se ve exactamente igual él lo descubrió porque supervisó porque contó seamos cuidadosos hasta con los pedazos ¿cuál es el principio espiritual que activa ese poder? que nada se pierda que nada se pierda si Dios le puso a alguien la inquietud para entrar a tu iglesia aunque venga con un mal corazón que nada se pierda que nada se pierda que ninguno se pierda en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por último Señor que todas nuestras reuniones sean ungidas que cada parte de nuestros cultos sean ungidos llamados ungidos ofrendas ungidas predicaciones ungidas oraciones ungidas adoración en el Espíritu proponete que el Espíritu Santo pueda entrar y nadar en la iglesia en todos los momentos del culto desde el principio hasta el final no haya momentos secos y momentos ungidos todos 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 movidos en el Espíritu todos movidos en el Espíritu Aleluya si hay pastores que dicen yo necesito renovar la unción en todas las áreas pastores no líderes pastores y para arriba apóstoles Aleluya ministros veo el corazón de Cristo en hombres de Dios que tienen miles de miles de líderes debajo de ellos y pasan corriendo para ser ungidos ¿saben por qué? porque el Señor escondió las cosas de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños porque así les da placer sé como niños sé como niños puedo sentir una unción que me está quemando me está quemando me está quemando me está quemando y ahora te va a empezar a quemar a vos decile yo te propongo que prepares un altar en tu corazón por favor prepara un altar en tu corazón y decile cuáles son los cambios que vas a hacer cuáles son los sacrificios que vas a hacer y no le digas con la mente cuando hablas aunque sea bajito es un documento delante de Dios por favor pedile ayuda el Señor está delante tuyo diciéndote que quieres que yo haga ayúdame con la consolidación Señor ayúdame con la supervisión ayúdame con los milagros Señor que soy medio seco ayúdame no sé con lo que usted vio y le pide ahora y le pide ahora ahí está 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 veo tantos grandes hombres de Dios y puedo sentir que la unción los va a llevar a un lugar gigantesco de nueva estatura y a todo el liderazgo Dios los va a llevar a ese otro nivel de estatura en el nombre de Jesús ahora 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no importa la cultura de tu ciudad no importa si las iglesias no crecieron donde estás no importa si nadie si nadie pudo hacer nada bueno para el reino donde estás no importa eso importa que para Dios no hay nada imposible vaya y confronte no pida permiso establezca el reino establezca el reino establezca el reino establezca el reino alguien dijo si pastor porque llevar el evangelio a una ciudad es una una guerra de reinos yo le dije no señor usted está equivocado no es una guerra de reinos es una guerra de un reino que va a quitar de en medio un principado nunca la biblia le da carácter de rey al diablo discúlpenme el diablo nunca va a ser rey hay un solo rey pero dice rey de reyes nosotros somos reyes y sacerdotes el diablo nunca tuvo el privilegio de que sea rey él quiere que lo llamen rey así que no pidas permiso establecer el reino del rey suplemo y echa fuera los principados que están operando ahora 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 no voy a soltar una unción para discipulado una unción para supervisión una unción para intercesión todo eso funciona bajo una misma unción la unción de crecimiento ahora veo al señor inclinando un recipiente gigantesco gigantesco lo está inclinando lentamente sobre este lugar lo está inclinando sobre corazones que tomaron decisiones lo está inclinando sobre personas que dicen señor gracias gracias por todo lo que me diste pero no fui yo fuiste vos pero quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero cien veces más quiero cien veces más quiero cien veces más dígame cuánta gente tiene su célula o la iglesia o la red apostólica que está llevando adelante y Dios dice proba el primer escalón multiplícalo por cien por cien por cien por cien por cien si estás congregando cien personas deciles yo quiero diez mil menos que eso no sería dimensión aleluya ajuste las cosas y empiece a ver lo que nunca pasó yo reprendo el espíritu de argumentaciones que está usando la frustración que tuviste en algunos años en algunos intentos para hacerte pensar que no se puede sé como niño olvidándolo ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante para agarrarme de aquello por lo cual fui agarrado por Cristo en el nombre de Jesucristo me despojo de todo peso de las frustraciones de los argumentos de las cargas y del pecado que nos asedia para correr sin cambio de ánimo la carrera que tengo por delante Señor yo desato y activo la unción de multiplicación ahora viene 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 veo bebés que están naciendo veo muchas niñeras muchas nodrizas cuidando bebés los cuidan con primor no los dejan caer como a Mephiboset muchas nodrizas cuidando 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 por todas partes ahí está ahí está ahí está veo guerreros que con sus rodillas abren sus bocas y lanzan saetas que despejan el camino en el nombre de Jesucristo veo al Espíritu Santo sonriente entrando en tu congregación en tu ministerio en tu llamado aleluya la unción de multiplicación está cayendo está cayendo está cayendo está cayendo Dios está quitando y rompiendo ahora cadenas religiosas pensamientos religiosos estructuras limitantes estructuras selectivas y Dios dice toda mi palabra es verdad todas mis promesas se cumplen todo lo que he dicho lo haré y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho a todos líderes de célula quien sea reciban 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 porque la impartición porque la impartición se puede manifestar a través de la imposición de manos pero no es la imposición de manos que te trae la impartición porque Jesús dijo esto que lo que Dios le dio a él él lo pone en nosotros en otras palabras toda impartición verdadera viene directamente de Dios ok escuche bien ese tema ahora el Señor puede usar a un ungido de Dios para transmitir la impartición Dios puede usar un libro Dios puede usar una una prenda dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 19 verso 11 que del cuerpo de Cris de Pablo salían prendas y paños ungidos y que la gente llevaba esos paños a los enfermos y a los endemoniados y dice la palabra que eran liberados en otras palabras la unción puede transmitirse por medio de un paño de una toalla ahora lo interesante es esto la unción puede transmitirse por nuestras manos la unción puede transmitirse por nuestro aliento cuántas veces usted ha visto que personas soplan y la unción cae y a veces los que no conocemos pensamos que si no soplamos nos cae la unción porque no 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 siempre es una rutina con el Señor la unción fluye por las manos la unción fluye por nuestra mirada escuche tus ojos tienen la habilidad de poder transmitir la unción ya escuchan dos cosas la palabra dice que los ojos reflejan la luz de Dios o refleja la oscuridad de tu alma en el libro de hechos cuando los discípulos salieron de orar y se iban a hacia el templo y había un inválido verdad y el inválido le pedía plata pero le dice no tengo pesos ni dólares pero antes le dijo míranos le dijo no tengo pesos ni dólares ni euros ni bitcoin pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y se levantó el enfermo y fue sanado pero lo interesante es que no hay mención que le oró no hay mención que lo tocó no hay mención que lo sopló no hay mención que reprendió simplemente Pedro sabía que si yo soy lleno del Espíritu Santo escucha esta revelación que Dios me dio que cambió todo en mí si yo soy lleno del Espíritu Santo toda parte de mi ser desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies está saturado por el Espíritu de Dios ay iglesia usted tiene que creerlo porque a veces pensamos que solamente nuestras manos pero diga después de mí si yo tengo el Espíritu Santo ok dígalo como que tomó desayuno dígalo si yo tengo el Espíritu Santo si yo soy lleno o llena del Espíritu Santo diga desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies estoy saturado saturada por el poder de Dios usted tiene que verlo así porque si usted dice si hermano lo que pasa que yo bueno usted no va a conocer la plenitud de lo que es la unción porque acuérdate de esto cuántos me están comprendiendo más bajito en ese instrumento amigo para eso bien bajito escuche lo que te voy a decir la unción de Dios no fluye a la voluntad de Dios ahora presta atención la unción de Dios no fluye cuando Dios quiere ahora le estoy hablando a los líderes maduros la unción de Dios fluye a la voluntad del que la carga parece que aquí son los nuevitos del ministerio que dicen no hermano es él no la unción no viene del cielo la unción sale de usted vamos a ver por acá la unción no fluye porque Dios dice fluye la unción fluye cuando usted destapa el pozo y la deja fluir o aquí están los que me caen bien la unción vive en usted por lo tanto Dios te ha dado la libertad a poder desatar la unción cuando vos querás aquí están los carismáticos llenos del Espíritu Santo a ver por allá arriba la unción fluye de acuerdo a tu voluntad gloria a Dios ahora escúcheme yo no estoy diciendo que usted puede manipular a Dios no usted cree que un ser humano puede manipular a Dios el que piensa así no lo conoce a Dios pero Dios te da dones te da unciones te las da es como que yo tenga esta botella ok vení amigo o ven por favor ya está y yo le diga a él te regalo esta botella de agua es tuya por cuánto tiempo mientras vivas es tuya bueno yo ya me fui él puede hacer dos cosas Rich ver mira dónde estás oh estoy ministrando en resistencia yo te imploro que me escribas y me digas si puedo abrirla y tomar agua por favor pero eso es lo que hacemos muchas veces en las iglesias o él puede decir él me dio esta botella es mía por lo tanto él puede buscarme implorando permiso para usar lo que ya le regalé o él puede simplemente abrir la botella y tomar el agua que quieras tomar el agua que quieras y para cuando quieras gracias tomate asiento así es la unción así son los dones alguien diga los dones están en mí alguien diga la unción está en mí digan es un regalo de Dios por eso se llaman dones la palabra don significa regalo dones si yo te regalo una bicicleta en navidad vos haces lo que querrás con la bicicleta cuando usted comprende que el poder de Dios fluye que las cosas de Dios se manifiestan de acuerdo al poder que viven nosotros dice Efesios cuando usted comprende eso se da cuenta de algo que Dios ama trabajar en asociación con sus hijos por aquí me creen dos porque el resto no, no, no yo tengo que orar ayunar 20 días para que Dios sane un enfermo mi amigo usted puede salir de una siesta levantarse y fluir en la unción cuando usted quiera la unción está a tu disposición el don de Dios está en tus manos si vos querés ayunar 30 días ayuná si querés pero yo prefiero fluir en lo que está en mí porque de gracia recibí y de gracia yo doy ¿me está escuchando? yo descubrí ese secreto hace 30 años yo caminaba al lado de mi padre espiritual yo miraba yo miraba yo siempre anhelaba yo quiero esa unción yo quiero claro hay un comienzo en todo creyente que anhelamos ¿verdad? pero después uno pasa a la revelación del anhelo uno pasa a la revelación de que es lo que está en mí y de la revelación viene la manifestación no hay manifestación sino hay revelación digan no hay manifestación sin que haya revelación ¿sabe lo que significa la palabra revelación? la palabra revelación significa iluminación ¿cuándo se acuerdan los dibujitos? el Bugs Bunny cuando se le prendía el foquito el coyote ¿te acordás? y sabía ¡ah! tengo una idea de cómo agarrar al pajarito que corría rápido ¿verdad? es igual cuando hay revelación uno aprende la manifestación ¿está escuchando? por lo tanto el libro de Romanos dice esto el capítulo 8 dice esto que la creación entera ¡wow! y escuche lo que le voy a decir la creación entera está esperando no por la manifestación de los hijos de Dios para que la creación sea libre de la corrupción a la que fue sometida ahora ahí hay un un bocado grande de digerir ¿está escuchando? Ujieres por favor cualquier persona que quiera caminar por acá que camine por allá para no perder concentración gracias dice que la creación entera está esperando por la manifestación en otras palabras la creación todo el mundo ¿qué es la creación? la tierra los cielos los árboles el mar todo lo que existe está esperando que los hijos de Dios descubran quiénes son para que puedan liberar la creación ¿a usted no lo cree? Moisés sabía eso levantó sus manos y plagas se manifestaron Eliseo conocía eso sanó aguas que estaban amargas ahora sigue el antiguo testamento un profeta pudo curar las aguas usted gente profética del nuevo testamento con la plenitud del Espíritu Santo que no la tenía Eliseo ¿qué está esperando? pero todos nos limitamos a la sanidad del hermanito con la hernia en la espalda porque en la iglesia los líderes de la generación pasada y gloria a Dios por eso nos han enseñado de que Dios es un sanador y limitamos la sanidad al cuerpo a la enfermedad al dolor a la depresión al cáncer pero Dios dice la sanidad física es solamente 10% de lo que Dios puede hacer con su poder hay sanidad a la tierra hay sanidad a los cielos hay sanidad a una cultura hay sanidad a un país hay sanidad a un territorio hay sanidad hay sanidad que va mucho más allá que la sanidad de los huesos pero como nadie ha tenido esa revelación y todos hemos aprendido la revelación de la sanidad del cuerpo cuando pedimos la unción de Dios pedimos la sanidad del cuerpo pero sin embargo Dios está esperando que se levante una generación de dos o tres o cuatro o cinco líderes que le crean a Dios que puede sanar a una nación de la corrupción que está sujeta ah hoy día a la Argentina toda la corrupción que se vio en los últimos 40 años en este país los políticos nunca la van a sanar ni siquiera mi ley la va a poder sanar la corrupción que está dado en los gobiernos de Latinoamérica está en manos de los creyentes hijos de Dios nosotros nosotros podemos traer sanidad a naciones sanidad a gobiernos ahora si seguime chico acá sanidad a la cultura alguien diga yo lo creo por lo tanto mientras que los líderes de las iglesias se limitan a sanar al enfermo en la iglesia la sociedad está sujeta como dice romanos a corrupción y esperamos que los políticos las cambien ahora yo conozco muchos políticos tengo hijos espirituales que son políticos yo he estado con muchos presidentes no tengo nada en contra de ellos y Dios los unge con un propósito porque Dios levanta bueno vamos a hablar algo que yo no soy de aquí así que si te hablo un poquito de política no tengo interés sin ninguna política porque Dios levanta personas ungidas políticamente a traer reforma en un país te hablo en Estados Unidos de un Trump te hablo en El Salvador de un Bukele te hablo en Argentina de un Milley aunque usted sea peronista no importa a mi no me interesa pero Milley es un Ciro levantado con una unción para esta generación para traer reforma a la nación de Argentina y liberarla de la corrupción a la que estuvo sujeta por 40 años y yo puedo decir esto porque no soy argentino así que usted no dice ah usted es peronista no yo no soy yo soy cristonista pero todo el mundo dice Milley la salvación de Argentina Milley gloria a Dios y gracias a Dios por Milley yo le envié una palabra profética hace unos meses la hermana de él me respondió en el whatsapp el video me causó más problemas que bendición porque la mayoría de bueno bueno es otro tema vamos a hablar de eso pero porque Dios tiene que ungir a un Milley a un Trump a un Bukele no porque sean la primera opción de Dios no porque sean los vasos que Dios quiere sino es la segunda opción porque la primera opción que ha sido llamada a traer reforma a una nación no es un político la primera opción que ha sido llamada a un territorio a tener cambio en territorio no es un gobernador no es un tendente no es un alcalde no es un senador la primera opción siempre fueron los hijos del Dios viviente somos los reformadores de naciones somos los que traen cambio y sanidad a una nación a la cultura y a la generación de esa nación pero la iglesia está contenta en las cuatro paredes de la iglesia se profetizan entre ellos se tiran al piso entre ellos se predican entre ellos y Dios dice quien va a cambiar la nación al cual yo tengo promesa con Argentina yo tengo un destino con Argentina pero mientras ellos están que se predican entre ellos mismos Dios dice yo levante un ciro Isaías 45 para que traiga reforma y justicia hasta que la iglesia se despierte y tome el mando y diga Señor esta nación te pertenece a ti y con tu poder será transformada ¿me está escuchando? ahora lo que yo te digo no es una charla política es una charla profética apostólica porque las unciones proféticas apostólicas son unciones de dominios territoriales ¿me está escuchando? por lo tanto todo creyente para llegar a caminar en una unción territorial hay tres cosas que le hay tres unciones y hay tres niveles y manifestaciones que Dios te va a llevar y quiero hoy día compartirte rapidito esto antes de orar pero antes quiero compartirte lo que Dios busca en aquellos que Él va a ungir para traer transformación a naciones porque hoy día yo no quiero hablarte de la unción que sana al enfermo ni la unción de aivamiento para que todos los creyentes sean avivados mi amigo te voy a dar una unción que va a poder transformar naciones estamos viviendo en las décadas donde Dios ha pasado su aivamiento de las cuatro paredes de la iglesia y quiere meterse en el ambiente político en la sociedad quiere transformar naciones será posible que Dios pueda cambiar una nación en un solo día es posible dice la palabra que el profeta Elías miró al pueblo de Israel en los tiempos de Ahab y Jezebel y le dijo al pueblo entero por cuánto tiempo seguirán sirviendo a Baal todos estaban apartados ustedes decida o le sirven a este Dios o le sirven a Jehová y el pueblo de Israel se quedó callado porque ese pueblo que había conocido la mano de Dios ahora estaba sometido a la mano de un Dios falso y de Jezebel y a la mano de Ahab un rey débil y vino un profeta y usted sabe el gran la gran pelea con los 800 profetas y dijo el Dios que es Dios responderá con fuego gloria a Dios ministerios proféticos tienen que tener el fuego que viene del cielo sin fuego no hay transformación y usted sabe después del gran reto cayó el fuego del cielo quemó el altar Elías mandó matar a todos los profetas falsos y dice la palabra que toda la nación de Israel se volteó a Jehová otra vez ahora escuche esto usted lealo en casa en un solo día una nación entera regresó a Jehová aquí no me escuchó lo que pasa usted no ha leído ese versículo en un solo día una nación que le servía a Jezebel y a Jav una nación que estaba comprometiendo el mensaje del evangelio una nación que no servía a Dios más que de lengua para afuera cuando cayó el fuego profético de Dios en ese mismo día la nación entera se volteó a clamar a Jehová y Dios me dijo podrá una nación voltearse a mí en un solo día yo dije señor si lo hiciste en el antiguo testamento con Elías lo harás en estos nuevos tiempos con los nuevos Elías y Eliseos que hay en esta generación nosotros somos los nuevos Elías y Eliseos del nuevo testamento ahora yo te digo esto para expandir tu mente de que Dios no te dio el Espíritu Santo solamente para orarnos los unos con los otros pero hay unciones que pueden transformar naciones mira lo que Dios busca primera de Samuel 13 14 por favor chicos pónganlo en la pantalla eso es lo que Dios busca en ti antes de comenzar a fluir la unción dice Jehová se ha buscado más ahora tu reino no será duradero le hablaba a Saúl Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó wow Dios lo vio a Saúl que era un hombre ungido pero un hombre que hacía lo que él pensaba que debería hacer como tantas veces nosotros recibimos algo de parte de Dios y queremos manifestarlo en una manera que sea aceptada por el pueblo porque a veces que los líderes le tenemos más temor al pueblo que a Jehová tenemos miedo que la gente se nos va de la iglesia tenemos miedo que el hermanito no va a diezmar tenemos miedo que nuestro nombre será hecho públicamente malo en los medios tenemos miedo de que perdemos el edificio perdemos los músicos perdemos la banda pero dijo le dijo Dios a Saúl por lo que tú has hecho lo que has querido y no has guardado mi palabra me he buscado a otro que está dispuesto a hacer lo que yo quiera cuando Dios habló de David de acuerdo a su corazón hablaba un hombre que va a hacer lo que Dios dice como Dios dice y cuando Dios dice y te voy a dar un secreto que no es tan secreto acerca de Dios ¿estás listo? todo lo que Dios hace escúcheme todo lo que Dios hace no es refinado es crudo todo lo que Dios hace es crudo usted dirá ¿qué significa eso? en otras palabras Dios no necesita ponerle mucha agua a su café para que la gente pueda digerirlo bien Dios hace lo que hace para mostrar que Él es Jehová nosotros tratamos de ponerle mucha agüita al café para que la gente lo pueda tragar sin que se les arrugue la frente y perdemos la sustancia del poder de Dios porque queremos que Dios se manifieste pero en una manera en la que el pueblo pueda aceptarlo sin ofenderse y ahí está el problema porque Saúl quería reinar con lo que Dios quería pero en la manera que Él quedara bien y Dios le dijo he encontrado un hombre que hará de acuerdo a lo que está en mi corazón mi amigo para que la unción de Dios venga sobre tu vida tu corazón tiene que estar radicalmente puesto en la obediencia a Dios si Dios te dice hazlo así y la gente se ofende pierdes miembros pierdes dinero pierdes edificios mi amigo la gloria de Dios te lo recuperará otra vez porque Dios quiere manifestarse crudamente a esta generación basta de hermanos y hermanas y líderes que tratamos de representar a Dios de una manera aceptable Él es Dios y la palabra dice que la voz de Dios hace que la tierra tiemble no está escuchando Jesús escupió el piso y agarró barro y lo puso en la cara de un ciego imagínense lo asqueroso que eso es porque yo lo he tratado porque todo lo de la vida yo lo he tratado yo he escupido y una sola escupida no es suficiente para hacer barro uno tiene que escupir 20 veces para hacer barro si no trátenlo hoy día en el hotel bueno afuera del hotel una sola te hace un poquito de barro quiere decir que Jesús hizo esto y cuando tenía una buena taza de escupido lo agarró que es asqueroso y lo mezcló con el barro que es asqueroso me está escuchando te imaginas la gente ah Jesús ponte guantes el ujero dice hermano aquí está el gel para que te lave las manos Jesús la toallita no Jesús tú eres Jesús no toques cosa inmunda vení ciego no 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 yo estoy bien yo estoy bien vení para acá ciego no hermano que asco esto no es de Dios eso es el diablo usted no me cree hoy día vaya a escupir afuera y haga barro y pónganselo en los ojos usted dirá hermano no Jesús lo hizo pero él lo hizo y me imagino la reacción de la gente que asco este profeta este tipo es un sucio pero sin embargo ese barro se lo puso en los ojos le dijo ahora anda y lávate la cara y los ojos que no existían fueron creados porque la unción de Dios lo más crudo que es la unción lo más poderoso que se manifestará sobre los hombres mi hermano yo sé lo que te estoy hablando yo conozco esta dimensión alguien levante su mano y diga señor ayúdame a perder todo temor y toda vergüenza por la manifestación de la unción yo estuve en África años atrás siete días me quedé con en la casa de un ministro que se llamaba Tebe Yashua y él me dijo cuando yo oro por los enfermos vente al lado mío yo estaba al lado de él mucha gente mucha gente y ahí él oraba por los enfermos hacía lo que hace él y yo ahí mirando y había una mujer que tenía cáncer en el seno pero en África la mujer es sin camisa es normal aquí se te va el Espíritu Santo dentro tuyo si una mujer saca la camisa pero en África es normal así que la mujer tenía uno de los senos parecía una pelota de básquetbol por el cáncer y el otro era normal y la mujer decía hombre de Dios cáncer ayúdame yo estaba caminando mirando y de repente ayúdame y me dio impresión ver el cáncer que parecía que iba a explotar y él hace así en el nombre de Jesús y el seno de la mujer explota explota y sale una agua maría que era el pus sale volando al aire y yo dije aaaaaa y pum le cayó acá a la cámara le cayó a la pared le cayó a la ujier y se quedaba colgando parecía moco viste colgando y yo decía Dios mío y él continuaba fuego 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 yo digo que hago señor a la hora la mujer en la iglesia Emanuel 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 el seno totalmente normal yo le dije a él porque no pasa esto en América porque allá son muy refinados allá que un seno esté expuesto te meten juicio que un seno explote te echan al pastor a la calle le digo lo más crudo que el poder de Dios sea más fuerte la manifestación pero el pueblo está muy refinado el pueblo está muy domesticado el pueblo está muy al Louis Vuitton muy al al estilo influencer muy bonitos todos bien peinaditos y Dios quiere soltar fuego del cielo pero usted no quiere que el maquillaje le corra por la cara usted no quiere que se le salga la panza un poquito pero hay un fuego de Dios que sobrepasa lo natural a Dios no lo ofende una mujer sin camisa a Dios no lo ofende un tobillo expuesto aquí un tobillo expuesto tres cubiertas para cubrir el tobillo mi hermano no hay lujuria en un tobillo el que camina en el espíritu y deja que Dios crudamente se manifieste verán manifestaciones que nunca antes han sido vistas alguien diga yo lo creo déjeme terminar predicar no corra acá todavía entonces yo tuve que decidir apóstol Edesma hoy yo quiero la unción refinada algo está cayendo aquí y está miedo sobre mí y caminar en alfombra roja que no hay nada malo de eso porque yo hago eso o yo quiero ver el que no tiene ojo que el ojo le aparezca el que vino con un cáncer en el seno que le va a explotar y que yo haga mi mano así que el pus salga volando en el aire o yo quiero ver la manifestación de la gloria de Dios o yo quiero solamente está nuevo sobre mí mis manos levantaré yo dije Espíritu Santo yo vengo de los dos campamentos porque usted conoce a Benny Hinn es un hombre ungido de Dios pero es muy refinado es bueno pero tiene unción y después yo tuve yo cometí un error fatal te digo el peor error que yo cometí en mi vida me comencé a asociar con gente como T.B. Yash me comencé a asociar con otros líderes que eran crudos y cuando los vi algo en mi dijo esta si este tipo es atrevido yo soy más atrevido si a mí me suspendieron cuatro veces de la escuela secundaria por atrevido y por contestón yo le respondí a la maestra y me suspendieron cuatro veces si yo era bocón y atrevido cuanto más en el reino de Dios me está escuchando y yo agarré lo refinado y agarré lo crudo y cuando hay tiempo de ser refinado yo soy refinado tengo los zapatos Louis Vuitton pero si tengo que sacarme el zapato y tirarlo al aire y ver que la gloria de Dios se manifieste hay un fuego de Dios gracias gracias me está escuchando iglesia alguien diga hay un fuego de Dios diga hay un fuego de Dios que arde sobre mí ahora dale música pero no terminé de predicar chicos déjenme predicar alguien diga la unción cruda sobre mi vida yo la quiero la necesito para esta generación ahora escúcheme voy a tirar la palabra acá no usted me gusta ahí va a recibir entonces Dios busca a un hombre o una mujer que haga de acuerdo a lo que está en su corazón dice el Samos 92 verso 10 por favor ponen la pantalla dice que cuando Dios encuentra un hombre o una mujer con esas características dice la palabra que Él serás ungido con aceite fresco alguien diga yo voy a ser ungido con aceite fresco digan el aceite viejo va a ser renovado en mi vida y desde hoy día aceite fresco aceite fresco ahora escúcheme hay más David y lo voy a compartir rapidito y la próxima sesión lo comparto más pero de aquí no puedo zafar la primera unción que recibió David porque David fue ungido tres veces la primera fue en primera de Samuel 16 13 cuando era un joven cuidador de ovejas un pastor de ovejas y Dios lo mandó al profeta Samuel y le dijo ungeme este es aquel que será rey algún día la primera unción es la unción que te separa del montón hay mucha gente hambrienta a muchos jóvenes muchas jovencitas muchos predicadores muchos profetas muchos apóstoles pero hay una marca que pone el espíritu santo sobre ti y se llama la unción de Dios y esa marca te separa del montón te hace único en tu generación te hace único en tu género te hace único en tu ciudad y David era uno más de los hijos pero a Samuel le dijo este es el que será rey y Dios puso la marca sobre él y hoy día hay una marca que viene sobre la frente de cada uno de ustedes esa marca es la marca de la unción del espíritu santo los demonios no temen a tu iglesia ni quien es tu papá ni tu mamá ni cuanta biblia conoces ni a que escuela has ido o si fumes o tomes el diablo cuando ve la marca de la unción sobre ti los demonios huyen al ver la unción sobre tu vida la primera unción es la unción que te marca la segunda unción que recibió David está en segunda de Samuel 2.4 cuando él fue ungido para guiar liderar a Judá Hebrón dice que esta tarea fue para gobernar mayormente al pueblo de Dios la segunda unción que todo creyente recibe después de que Dios ha marcado tu vida ahora usted dirá como yo sé que Dios ha marcado mi vida muy fácil porque comienzas a distinguirte del montón mientras el montón busca novias y novios vos estás buscando la presencia de Dios mientras el montón busca dinero y empresas vos estás buscando la gloria de Dios mientras el montón quiere irse de parranda al boliche el sábado vos querés ir a la casa de Dios la unción comienza a marcarte a diferenciarte la unción comienza a hacer que la gente diga este chico es un raro esta chica es una fanática tan bonita que eres tanto chicos lindos y quiere estar metida en la iglesia que te pasa Juanita y Dios dice no es que no tenga chicos lindos que pueda conseguir sino es que la unción ha marcado su vida y por lo tanto te hace diferente del montón alguien diga yo soy diferente del montón la segunda unción vino para liderar al pueblo la segunda unción que Dios pone después de la marca que pone en ti es la unción que comienza a enseñarte las cualidades del liderazgo ahí aprendes lo que es ganar almas aprendes lo que es ser un líder muchos de ustedes comienzan a ser levantados como líderes líder de cédulas de oración ya no eres uno más orando en la banca ahora el apóstol dice necesito que aparezca una célula necesito que guías oración ayuda a los jóvenes a los evangelistas ahora Dios comienza a usarte para bendecir para bendecir al pueblo en la segunda unción tus cualidades de liderazgo comienzan a resurgir aquí yo le hablo a personas que están en diferentes niveles rapidito tengo tanto que decir pero la tercera unción dice la palabra en segunda de Samuel capítulo 5 versículo 3 de que David a los 30 años de edad dice que él fue llevado vinieron pues todos los ancianos vamos a cambiar esa palabra ancianos ok vinieron todos los apóstoles los profetas los pastores los evangelistas y los maestros de Israel de resistencia de Argentina de Paraguay de Uruguay de Chile de Perú de Noruega de Estados Unidos de México vinieron los líderes de los países respectivos y el rey David hizo pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David como rey no solamente de Judá ahora de todo Israel y usted dirá cuál es la diferencia te la digo rapidito la primera unción te marca la segunda unción te entrena la tercera unción es para conquista porque fue después que David fue ungido para gobernar Israel que él comenzó a destruir a los enemigos de Israel mi amigo Dios te marca Dios te prepara y Dios te envía a transformar naciones a transformar generaciones y hoy día yo siento de parte de Dios que en toda Latinoamérica hay gente que me escucha y que Dios te ha marcado y te está entrenando no solamente para que seas un evangelista profeta apóstol pero para traer transformación a naciones me está escuchando iglesia es la unción de conquista rapidito usted dirá y dónde está todo eso en el Nuevo Testamento gracias por preguntar te lo voy a decir dónde está dice la palabra que la primera unción le llegó todo creyente en el libro de Juan capítulo 20 verso 22 mire la pantalla de adelante Jesús resucitó y fue a verlos y habiendo dicho esto usted lee el versículo después dice sopló y les dijo recibite el Espíritu Santo la primera unción que viene sobre todo creyente mi amigo si usted no ha recibido el Espíritu Santo no hay unción en usted pero el momento que usted recibe a Cristo el momento que usted dice Señor Jesús ven a mi vida el soplo de Dios la unción de Dios viene sobre ti esa es la primera unción usted deja al mundo usted sale de los bares sale del boliche usted deja de vivir con la novia usted deja la religión y ahora se mete a servir a un Dios vivo esa es la primera unción comienza a descubrir a un Dios vivo la segunda unción del creyente aconteció en Hechos capítulo 2 usted sabe versículo 1 hacia adelante que estaban todos unidos esperando la promesa de Dios y dice la palabra llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos siguiente verso por favor mira lo que dice el verso 2 acá gracias Jesús y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estuendo al estuendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados dale por favor luego apareció unas llamas o lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas esa es la segunda unción la primera unción te saca del mundo y te conecta al reino la segunda unción te saca de la banca y te conecta al servicio ah creyente usted me está escuchando la primera unción te saca del mundo y te mete a la iglesia la segunda unción te saca de la banca y te mete al servicio pero había más porque dice la Biblia que los discípulos comenzaron a predicar y se convertían miles de personas los enfermos se sanaban pero sin embargo vivían bajo la burla de la gente porque dice que la gente se burlaba estos son borrachos estos tipos son unos charlatanes no había un temor y un respeto sobre el Dios que estaba en la gente pero vino la tercera unción ah gloria a Dios usted está listo para esto iglesia ah siento ese fuego de Dios aquí hechos 4 verso 30 por favor mira la tercera unción y dice y dice que todos estaban pasando un tiempo de persecución escondidos temerosos porque el gobierno a la gente les dijo a ustedes les cierro el templo en la iglesia ustedes no pueden predicar no pueden hablar del homosexualismo no pueden hablar de esto porque si no se van presos y la iglesia se calla hermanos hay que amar a todos es porque no has conocido la tercera unción estaban escondidos porque el gobierno les había amenazado pero dice la palabra que después de que fueron puestos presos los discípulos dice que en el verso 30 que Dios dijo después de esta oración después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios una semana antes estaban escondidos en una habitación predicaban y se corrían temían las amenazas del gobierno las amenazas de las agendas políticas las amenazas del LBGT lo que sea pero cuando vino la tercera unción dice que fue tan fuerte la unción sobre ellos que dejaron de temer lo que el mundo les haría predicaban con gran valentía pero escuchen lo que le voy a decir mira Hechos capítulo 5 verso 11 con eso termino tengo que soltarse esta palabra mira lo que dice después de eso vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el portico de Salomón escucha lo que pasó acá la primera unción te marcó la segunda unción Dios comenzó a usarte pero había temor se escondían eran demasiado respetuosos a las leyes humanas en contra de Dios escúcheme lo que estoy diciendo proféticamente la iglesia en esta generación se ha vuelto muy respetuosa de las leyes y los caprichos humanos pero cuando viene la tercera unción no solamente les importó un pepino lo que diga la gente no les importó un pepino si me metes preso preso me metes pero vamos a obedecer a Dios ustedes juzguen si a ustedes obedecemos o a Dios obedecemos Dios levanta una generación que no le teme ni a la cárcel ni a la muerte ni a la enfermedad pero cuando vino la tercera unción no solamente predicaban radicalmente sino que ahora todo el pueblo el verso anterior toda la gente que en un tiempo se burlaban ahora tenían miedo de la iglesia el verso anterior ahí está verso 11 vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas yo te voy a declarar y te voy a profetizar algo de acuerdo a la palabra en esta generación la gente que se ha burlado de vos la gente que ha dicho que la iglesia son unos charlatanes ladrones aprovechadores manipuladores psicópatas esa gente va a comenzar a experimentar el toque de esa unción y temblarán cuando camines por las calles cuando se escuche de esta iglesia los vecinos temblarán de miedo porque saben en ese lugar hay un Dios que responde con fuego hay un Dios que sana que levanta a los muertos hay un Dios que libera dice la palabra que le entró temor al pueblo temor por la gran manifestación de la gloria de Dios fue bajo esta unción que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos a gloria a Dios mi amigo la tercera unción suelta niveles de sanación y milagros que no tienen que ver nada con que tú ores ni que reprendas caminarás por el hospital el hospital se sana caminarás por la calle entrarás al colectivo y la gente en el colectivo comienza a manifestarse entrarás al lugar de trabajo y la gente cae bajo la unción de Dios es la tercera unción que Dios va a derramar sobre tu vida levanta tus manos y Espíritu Santo yo estoy listo yo estoy listo para otra dimensión para otra unción en el nombre de Jesús comienza a orar el lenguas ahora dale un minuto un minuto conectes ese río levanten sus voces ahora seas donde seas del país que seas pero hoy quiero hablarles sobre los cristianos old school old school es como una un estilo que se usa es de la vieja escuela digan conmigo cristianos de la vieja escuela decía que está lo tuyo de la vieja escuela cristianos old school cristianos de la vieja escuela y es importante ver porque en la sociedad se habla mucho de que algunas cosas ya pasaron de moda hay algunos que te dicen no los hombres románticos los hombres de las flores ya pasaron de moda eso ya no se usa más eso de la cita de los bombones no no ahora que me traiga un zapato que me traiga que eso andá trayendo bombones no las mujeres no ahora nosotros no queremos esto ahora ya pasó de moda esto otro y hay veces que los cristianos verdaderos de raza pura también están queriendo hacer que pase de lado que pase de moda y para que la iglesia pueda crecer hacia lo que Dios le está entregando necesitamos volver a las bases ustedes no saben que la cantidad de iglesias ministerios cristianos que están desesperados por modernizarse y buscan actualizarse tanto que se olvidan las bases verdaderas de la iglesia entonces siempre hablamos de hacia donde tiene que ir la iglesia pero pocas veces hablamos de donde viene la iglesia y para poder crecer de una manera sólida y sostenible en la multiplicación y el crecimiento de Dios necesitamos tener bien en claro cuáles fueron nuestras bases para que seamos cristianos verdaderos cristianos de la vieja escuela cristianos o de escudo decía al que está al lado tuyo cristianos o de escudo y fíjate como anda con su inglés mira mira alguno le sale medio jeremia 616 los que están anotando por favor en la rbc dice así ha dicho el señor deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos miren bien cuál era el buen camino y vayan por él así hallarán ustedes el descanso necesario pero ustedes dijeron no iremos por allí me encanta porque Dios le está diciendo quieren seguir creciendo hagan un parate y miren cuáles eran las sendas del comienzo no se extravíen desesperándose para ver qué podemos hacer por modernizarnos hay iglesias que han priorizado las luces las pantallas los chupines y un montón de cosas superficiales se han olvidado de las bases cristianos que dicen bueno yo ya me sé estos versículos de memoria es suficiente para conquistar las bendiciones de Dios y se olvidan de las bases de los cristianos de la iglesia primitiva así que para esto vamos a analizar tres cuestiones importantes y básicas de los cristianos de la vieja escuela ¿quieren saberlo? punto número uno vamos a ir rapidito punto número uno para poder ministrar un poquito eran ungidos los cristianos de la vieja escuela eran cristianos ungidos no todos sabían la palabra la perfección pero sabían que su prioridad era su vida de oración recién se convertían la palabra estaba más reservada para los rabinos o los estudiosos de la ley pero para los simples mortales como era José el papá de Jesús padre adoptivo o para los simples trabajadores no tenían acceso a la palabra para profundizar pero cuál era su prioridad llenarse del Espíritu Santo en la historia bíblica los que marcaron la historia fueron cristianos ungidos como vos querés marcar a tu familia sin la unción como querés marcar tu célula la gente en la que va a tu ministerio sin unción y hoy tenemos cristianos que cumplen todos los rituales y las rutinas y las liturgias entonces los aceptamos en la congregación pero se vuelven cristianos religiosos y no cristianos de la vieja escuela yo me imagino que si ahora pudiéramos traer algunos de los primeros discípulos de Pablo de Pedro de Juan de Timoteo y caerían acá con túnicas lo que menos les preocuparía fuera el chupino la ropa de vestirse o las pantallas sino el poder del Espíritu Santo que ardía en ellos le hubieran dicho al estadio necesitamos que cuando termine el congreso todos salgan encendidos y llenos del Espíritu Santo para poder trastornar nuestras ciudades y nuestra nación en el nombre de Jesús cristianos de la vieja escuela cristianos de la vieja escuela eran los que priorizaban la unción sobre todas las cosas hoy priorizamos la manera de de hacer iglesia la manera de vestirnos número 27 15 al 16 fíjense en la vieja escuela está Moisés y Moisés le dice Jesús Dios Padre necesitamos un nuevo líder para tu iglesia que buscaríamos nosotros hoy bueno a ver como se viste sabe hablar es elocuente tiene estudios cual es el apellido cuantos seguidores tienen instagram cuantos views tienen tiktok a ver si es un líder a la altura de nuestra iglesia millones de personas tenía el pueblo de Israel en ese momento los judíos que seguían a Moisés y él dice Dios necesitamos un nuevo líder y me encantan las características que pone Dios al buscar un líder para su iglesia entonces Moisés le dijo al señor en el versículo 15 si quieren anotar números 27 del 15 al 18 vamos a leer en la versión NTV entonces Moisés le dijo al señor oh señor tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas por favor digan conmigo por favor nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del señor no ande como ovejas sin pastor Moisés tenía más características que el mismo Dios quiero que sea un hombre de guerra quiero que sea esto que sea un buen líder que sea un buen conductor de tu comunidad versículo 18 vemos la respuesta del señor el señor le respondió toma Josué hijo de Nun en quien está el espíritu impon tus manos sobre él cuál era la característica de Dios para buscar a un líder el espíritu estaba sobre él qué característica busca Dios para conquistar tu ciudad tu provincia y tu nación que el espíritu esté sobre ti sobre cualquier otra cosa hay que priorizar la unción ser llenos del espíritu dejar la religión y decir ahora necesito tu presencia y si tu presencia no va conmigo no me saques de este congreso porque no me muevo a ningún lugar si tu presencia no va conmigo hablamos Saúl Salomón ungidos David bueno David le ungió el profeta en segunda de crónica 642 dice no apartes el rostro de tu ungido él no era no apartes tu rostro de tu rey no apartes el rostro del líder de tu de tu iglesia no apartes el rostro no apartes el rostro de tu ungido porque él sabía que cualquier título estaba debajo de ser un ungido ese era su gran diferenciador Moisés Josué Isaías Eliseo Daniel José su único diferenciador no fue quien hizo la escuela bíblica de acá quien hizo de esta sino que todos compartían la misma llenura del Espíritu Santo cristianos y hablo cristiano para generalizar porque acá tenemos apóstoles pastores profetas evangelistas misioneros en el sistema misioneros en la sociedad cristianos simples mortales Dios quiere llenarte de tu unción antes de salir a hacer cualquier cosa Dios le dijo primero esperen en el aposento alto ser llenos del Espíritu Santo antes de salir a hacer cualquier cosa esperen ser empoderados y llenos de la unción no se atrevan a salir a las calles de su ciudad si no portan el arca con ustedes y no se trata solo de quien cumple o desarrolla una tarea ministerial decimos bueno eso espero que esté escuchando mi líder que está allá adelante yo me dedico a los negocios así que no necesito la unción decíle al que está al lado tuyo la unción es para todos los cristianos cristianos de la vieja escuela hechos 6.3 me gusta porque están teniendo un conflicto en la iglesia fíjense como ya pasaba esto en la iglesia primitiva no es lo que solamente que pasa en tu iglesia pasaba en todas que por qué había más comida para las viudas de este lado y por qué esto comían más y esto tienen postre acá no le dan postre acá le dan torta acá frutita nomás yo no quiero fruta quiero torta y estaban teniendo un conflicto de comida ¿qué haríamos nosotros o yo para no generalizar buscarle a ver quién es bueno en la cocina que se ponga a cocinar algo y que le reparta todo ahí fijate más o menos y los ungidos no los ungidos llévalos a la plataforma en la cocina pero los cristianos de la vieja escuela dían cristianos de la vieja escuela más fuerte cristianos de la vieja escuela dice hermanos escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad hasta para administrar la comida ellos buscaban cristianos llenos del espíritu santo porque no importa si estás en un micrófono estás en una consola estás atrás de un cuadro de una pelota o donde Dios te ponga a ser un cristiano un estandarte de reino todos necesitamos ser llenos del espíritu santo y fuego la unción es lo principal para todos los cristianos de la vieja escuela cristianos old school esos que llegan y son los rústicos como si estuvieran en el tiempo de Pablo tal vez se visten distinto porque esto es una fachada en seis meses ya se usa algo distinto y van a andar todos distintos pero lo que no cambia es tu espíritu encendido en fuego lleno del espíritu santo y eso es lo que hace la verdadera diferencia ahí afuera que donde te vayas esté el sello de que el espíritu santo es quien anda con ustedes a donde van en su aula en su oficina en donde les toca estar ustedes saben que no entran solos que entran abrazados al espíritu santo y eso fue lo que hizo a doce simples discípulos pescadores cobradores de impuestos gente que no entraría en una lista de escogidos de Dios volverse transtornadores de mundos transtornadores de ciudades no es tu título no son tus seguidores no es la influencia es el poder del espíritu santo que camine con ustedes en las calles de su ciudad lo que va a ser la diferencia en nuestra generación es que vos y yo donde vayamos portemos al espíritu santo dían conmigo cristianos de la vieja escuela más fuerte cristianos de la vieja escuela y yo quiero soltarte algo una buena noticia en primera de Juan 2 20 pero ustedes dían conmigo yo más fuerte yo pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas ustedes tienen la unción del santo yo declaro que vas a salir de este congreso ardiendo en fuego lleno de la unción del santo portando una gloria portando el arca por donde vayan en el nombre de Jesús lo declaro punto número 2 punto número 2 digan conmigo coraje 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 es un tema hablar de coraje y de valentía en una generación de cristal hay iglesia hay iglesia donde vamos y dicen no pastor guille no vino mucha gente porque porque no andaban los aires de un lado entonces la gente tenía calor y se fue mientras en otros países hay gente que se esconde en catatumbas donde no hay sonido no hay pantallas led no hay ventiladores no hay aire acondicionado y su vida corre peligro pero aman a Dios conocen la verdad y están con hambre de Dios hey cuando nos volvimos tan tiernos iglesia los cristianos de la vieja escuela ah eso sí que rugían y le hablamos a nuestros jóvenes de que tenemos que volver a tener la misma valentía y la misma osadía que tenían los cristianos de la iglesia primitiva el otro día escuchaba y me encantó que en la iglesia hablamos mucho de familia y somos la familia de la fe somos familia o no pero el tema es que agarramos las malas costumbres de la familia si alguien está en un ejército y te dicen formen no no termino el jueguito y paso de nivel y voy a formarme ¿se pueden dar ese lujo si están en un escuadrón pero claro que no pero en la casa sí entonces como hablamos mucho de familia no pastor no eso extender la cama no acomodar la silla no 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 me mande a mí hace mandado mandale al otro si siempre va ¿por qué siempre me pide a mí? Dios dice ey ustedes son los guerreros de la fe que luchan la buena batalla ustedes son una familia pero también son un ejército necesito que vuelvan a hacerse duros rústicos como antes porque el infierno no les va a tener piedad y necesitamos una generación sólida firme que no se venda que no se quiebre en esta generación de cristal hablar de coraje es peligroso y Dios le dijo a Josué como estuve con Moisés estaré contigo ¿qué es eso? unción presencia de Dios dijo listo ya tengo la unción el punto número uno de los cristianos de la vieja escuela ¿cuál es? ¿cuál es? no se escucha es como un ejército ¿cuál es? es la unción dijo listo ya tengo la unción me oró el evangelista Rich me oró el apóstol me vuelvo a casa y soy el ungido de Dios y Dios le dijo a Josué voy a estar como estuve con Moisés como estuve con Rich como estuve con el apóstol Edesma como estuve con Rojas como estuve con todos los grandes también voy a estar contigo ¿cuántos me dicen amén? pero necesito que seas fuerte y que seas valiente la unción sin esfuerzo y valentía no sirve bueno pero ahora soy el ungido Dios te dice vas a salir ungido de este congreso ¿cuántos me dicen amén? pero necesito que te esfuerces y que seas valiente las cosas afuera no son color de rosa los campos están blancos la gente está lista para que vayamos y evangelicemos pero ahí afuera es el campo de batalla no podemos vender un cristianismo facilista no tranquilo vos vení a Dios se te solucionan todos tus problemas no vas a tener ninguna batalla y vení acá que te vamos a poner el aire el ventiladorcito y no vas a sufrir ni calor en la iglesia que tipo de generación estamos levantando que tipo de cristianos estamos formando necesitamos tener jóvenes inquebrantables en nuestra congregación líderes que no se dobleguen que estén firmes en las buenas y en las malas que si quiere venir una pandemia que venga que la iglesia no se vende la iglesia no se divide la iglesia permanece y eso es porque hay un ejército firme anclado en Cristo que no se doblega ante nada ni ante nadie y fíjense Hechos 14 cuenta la historia como un ungido de Dios una persona que había hecho milagros que tenía muchos seguidores que había escrito muchos libros de la Biblia apóstol Pablo es apedreado si no fue golpeado fue apedreado obviamente nosotros estamos a miles de kilómetros de una cultura que hace eso actualmente y el otro día vi videos que no recomiendo ver pero como todavía apedrearon a un cristiano en Medio Oriente digo como puede existir tanta crueldad y como puede ser que alguien sobreviva a eso ahí estaba Pablo el ungido cristiano de la vieja escuela esos que no se venden esos que no se doblegan y estaba Pablo tengo algún ungido no hay una mantita ahí ahí está dale 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 Pablo dale imagínense que este es Pablo ungido él era un cristiano de la vieja escuela él estaba empoderado donde pasaba sanaba a los enfermos a esto era un crack pero muchas veces escuchame lo que voy a decirte todos allá arriba también muchas veces esa unción que te abre puertas también te va a poner a prueba escucharon lo que les dije porque todos aplaudían cuando hablaba de la unción pero nadie habla nadie aplaude cuando habló de las piedras esa unción que todos buscan te va a poner a prueba la misma unción que le abrió puertas a Daniel en el palacio fue la misma convicciones que lo metieron en una fosa de leones la misma la misma fe que le abrió puertas a Daniel en el palacio y a sus amigos lo estaban poniendo en el horno de fuego porque la unción te abre puertas pero también te pone a prueba porque la unción sin coraje y valentía se filtra y se pierde la unción no es para cualquiera necesitamos aguantar el peso de la unción decirle Señor acá estoy firme en las buenas y en las malas si se abre la puerta a un palacio contá conmigo pero si me amenazan con un horno de fuego o hay piedras en el camino cuenta conmigo soy de esos cristianos de la vieja escuela que no se venden que no renuncian que no abandonan y no se quiebran en el nombre de Jesús y ahí estaba el ungido medio muerto y ustedes saben que hay cristianos que ya no hacen invasión porque alguien le cerró la puerta no porque yo me siento mal cuando me dicen que no no, no, no no posteo más cosas cristianas porque aparecen los haters y me empiezan a escribir un montón de cosas y me hace re mal a mi corazoncito pero quiero la unción quiero la unción pero no quiero que me bardeen en redes sociales quiero la unción pero no quiero que me critiquen en las calles por predicar el evangelio no hay una cosa sin la otra si sos un cristiano de la vieja escuela que pide la unción y que pide la gloria entonces sos de esos que se vuelve a levantar y vuelve a entrar a la ciudad para que todos sean salvos coraje y valentía dian conmigo coraje hoy hablaba el evangelista Rich de Hechos 4 que con la unción predicaban con valentía dian conmigo valentía pero hay una promesa de Dios en segunda de Timoteo 2.7 que ni a vos ni a mí dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder digan poder de amor digan amor y de dominio propio digan dominio propio ya no hay que estar atemorizados ni hay que estar encerrados ni vamos a quedarnos callados somos de los que rompen en el silencio porque no tenemos un espíritu de cobardía sino de poder cuantos están empoderados esta tarde acá que se los escuche y punto número 3 Pablo un ratito para atrás Pablo gracias Pablito punto número 3 y ya me pasé del tiempo los cristianos de la vieja escuela son cristianos escuchen esto cristocéntricos digan conmigo cristianos cristocéntricos no es algo menor lo que voy a decirte porque muchos edifican según un método algunos edifican según un sistema algunos edifican en una visión pero Dios dice cuando vayas a edificar como un arquitecto del evangelio no te olvides que tu piedra angular es Cristo Jesús Él es la piedra angular sobre la que debemos edificar y uno de los peores enemigos de la iglesia cristocéntrica y que no permiten que uno sea cristocéntrico es cuando uno es egocéntrico y hoy se volvió la iglesia del uno mi iglesia tu iglesia tu iglesia Él es mi pastor aquel es tu pastor este es mi mensaje y ustedes no saben el daño que ha hecho ser egocéntrico en la causa de Cristo porque yo trabajo con los chicos de la calle y él trabaja para evangelizar aquel tipo te sacó la idea siempre me está copiando este y vamos a meternos y a qué hora van a las tres vamos a las dos nosotros y empieza la batalla y empieza la competencia que tal vez no pasa en tu iglesia pero pasa en otras cuando me dicen amén cuando uno entiende que es la causa de Cristo y no mi causa no hay egocéntrico hay Cristo céntrico entonces le digo mientras Cristo sea conocido en ese lugar contá conmigo que voy a apoyarte no me importa mi nombre me importa que el nombre de Cristo sea levantado en las naciones ese es el verdadero objetivo de la iglesia cristianos de la vieja escuela no buscan carteles con su nombre buscan que hayan carteles con el nombre de Cristo que su nombre sea exaltado en tu iglesia en tu célula en tu familia dián conmigo Cristo céntrico me encanta porque antes todo lo que se predicaba era con Cristo como base hoy se predican mucho con historias con anécdotas y la Biblia es un accesorio a nuestro mensaje me encanta porque antes decían ¡hey! aprendan a amarse primera de Juan 4.19 como Cristo nos amó todo era con base a Cristo perdonen como Cristo nos perdonó Colosenses 3.13 bueno pero hay que dar su vida por la causa como Cristo dio su vida por la causa Efesios 5 anden como Cristo anduvo primera de Juan 2.6 y Pablo dice sean imitadores de mí como yo imito a Cristo Él es la base fundamental de cualquier otra cosa que la gente cuando te vea vea a Cristo caminar por las calles de su ciudad los cristianos de la vieja escuela se parecían mucho a Jesús mirar al que está lado tuyo a ver cuánto se parece a Jesús capaz le falta barba pelo largo con esto termino escuchenme iglesia quiero dejarle esto porque es una inquietud en mi corazón muchos van a salir del congreso con sus ojos puestos en el portal muchos en el congreso ponen sus ojos en un método en la multiplicación pero los cristianos de antaño los cristianos old school decían iglesia puestos los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe poned tus ojos en Jesús y el resto vendrá por añadidura todo lo que estás buscando creyendo y orando va a venir cuando pongas tus ojos en Jesús te animo a que te pongas de pie todos los cristianos de la vieja escuela pónganse de pie los que conocen de cerca papá o están pastores hijos que están hace muchos años en la cobertura van a afirmar esto papá tiene sus ojos puestos en Jesús nunca se puso un espejo para verse no hay egocentrismo en él él es cristo céntrico si papá y todos lo sabemos porque somos gente inteligente si papá hubiera querido poder ya lo hubiera tenido en serio si papá hubiera querido riquezas ya lo hubiera tenido pero saben lo que quiere papá a Cristo y que más gente conozca a Cristo y su objetivo es Cristo y le decimos bueno pero vamos a crecer en esto y en lo otro quiero que la gente conozca a Cristo ese es su objetivo más grande y la gente que entiende su corazón entiende el verdadero secreto es una iglesia cristo céntrica nada se mueve del eje que es Cristo si ese es tu eje ese es tu norte si Cristo es tu objetivo Pablo Pablo uno de los apóstoles más conocidos influyentes de la historia dijo todo lo tengo por basura a fin de tener un portal no a fin de ser el apóstol más conocido que dijo Pablo a fin de a fin de este loco quería conocer a Cristo quería ganarse a Cristo ese era su objetivo dice bueno y la gente yo quiero a Cristo y la gente me va a imitar como yo imito a Cristo y cuanto yo más me apasiono por Cristo saben que va a ser tu gente más se va a apasionar por Cristo y la gente fundamentada en Cristo es gente fundamentada en la roca es una iglesia inamovible es un ministerio que no se corrompe porque están fundamentados en Cristo la roca firme levanta tus manos levanta tus manos y hoy querés volver a ser un cristiano de la vieja escuela no un cristiano tierno no un cristiano blando de esos cristianos que rugen de esos cristianos ungidos que no se quiebran que no se doblegan punto número uno cristianos buscar la unción seamos cristianos ungidos no importa el cargo no importa el lugar importa que tanto arda tu espíritu en los tiempos que vienen que seas un cristiano firme que en las turbulencias de la vida nada apague el fuego que arde en ti y punto número tres cristianos que se parecen a Cristo esos son cristianos que siguen a Cristo con olor a Cristo porque su sueño es ganarse a Cristo cada vez un poco más parecerse a Cristo cada vez un poco más que su vida sea cristocéntrica que su ministerio sea cristocéntrico levanta tus manos pero quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 51 verso 1 Isaías capítulo 51 verso 1 y luego vamos a saltar al evangelio de Juan capítulo 6 Isaías 51 verso 1 no sé si tiene fuerzas para leerlo conmigo pero haga su mayor esfuerzo posible Isaías 51 lea conmigo fuerte no sé si va a aparecer en pantalla pero si no lo tiene en su Biblia dice oídme los que seguís la justicia los que buscáis a Jehová mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados lea conmigo el verso 2 fuerte 1, 2 y 3 mirad vamos lea fuerte conmigo mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no erais más que uno solo lo llamé lo bendije y lo multipliqué lea conmigo cuando era uno solo lo llamé lo bendije y lo multipliqué vaya conmigo a Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 y dice el verso 5 cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe de donde compraremos para que coman estos pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada diga conmigo 5 panes de cebada no solamente eran panes usted tiene que entender el principio del pan de cebada si nos alcanza el tiempo lo vamos a poder elaborar por unos minutos dice 5 panes de cebada y 2 pececillos más que es esto para tanto entonces Jesús le dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5 mil varones no sé si usted trajo cuadernos si usted va a tomar apuntes pero quiero ministrarte por unos minutos especialmente entendiendo la línea y hacia donde vamos en los próximos meses porque yo estoy convencido que este va a ser un año no solamente porque en el hebreo el 4 es una puerta de hecho el apóstol Pablo dice que se le ha abierto puerta grande y eficaz usted tiene que entender que este va a ser un año donde Dios va a derramar su espíritu pero a la misma vez va a repercutir en una de las cosechas de almas más grandes que hayamos recogido para la gloria de nuestro Dios en la Argentina en Latinoamérica y en las naciones por eso yo quiero ministrarte por unos breves minutos sobre los factores detonantes para la multiplicación diga conmigo factores detonantes para la multiplicación anótelo allí yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo esta madrugada a las 3 de la mañana me fui a acostar bien tarde como es ahora de las 12 pero a las 3 de la mañana me desperté bajo una gloria que me ha seguido todo el día cuántos han experimentado la nube de gloria en este lugar en el día de hoy cuántos han sido bautizados en una gloria mayor en algo superior en algo espeso cuántos están aquí diciendo que esto no se acabe pero le tengo noticias se tiene que acabar porque usted es apostólico y la gente apostólica viene para ser enviada porque usted tiene que salir a estas calles a sanar a liberar a predicar a disipular y a transformar vida porque usted no es la azúcar del mundo usted no va a ser celulitis del cuerpo usted ha sido enviado a ser la sal del mundo la sal de la tierra y vamos a penetrar la sociedad y vamos a ganar nuestras ciudades para Jesucristo vamos que algún loco grite amén por favor diga conmigo factores detonantes de la multiplicación quiero decirle a los apóstoles Ledesma al apóstol Jorge a la profeta Alicia Ledesma que el avivamiento que Dios está derramando aquí en el Chaco resistencia y que también va a tener obviamente sus repercusiones alrededor de toda Argentina toda Latinoamérica ellos tienen que saber que este avivamiento hay que cuidarlo me dijo el Señor esta madrugada como hay que cuidarlo como si Cristo viniera esta semana este avivamiento no se puede apagar el avivamiento hay que cuidarlo el crecimiento hay que guardarlo la multiplicación hay que protegerla porque hay un enemigo que siempre anda detrás de sofocar todo mover de gloria que Dios enciende y una de las cosas que el Señor me hablaba esta madrugada y el Señor me empezó a dictar varias cosas que me tuve que sentar y escribir muy temprano pero una de las cosas con las que el Señor selló mi corazón es que tenemos como pastores como apóstoles como ministros para el cuerpo de Cristo la responsabilidad de cuidar los avivamientos hasta que Cristo venga tenemos que cuidarle la novia al Señor tenemos que cuidar la novia de Cristo y el avivamiento que ha comenzado aquí en el Chaco resistencia el mover de gloria que estamos por ver en los próximos días en toda la Argentina en Latinoamérica Centroamérica Norteamérica lo que va a salpicar para mi país en Suecia en Europa en Asia en África lo que Dios está por convencer en estos días en este lugar el diablo no lo puede sufocar lo vamos a guardar lo vamos a cuidar lo vamos a proteger porque esto tiene que seguir creciendo hasta que Cristo venga por su iglesia bendito Dios ahora la pregunta es como lo vamos a cuidar por eso usted tiene que ser un protector de la visión levante su mano diga yo soy un protector de la visión vamos no te escucho donde están los argentinos ganadores hemos venido a despertar hemos venido a despertar a los valientes dice Joel capítulo 3 verso 9 proclamad guerra entre las naciones despertad a los valientes donde están los valientes de Argentina y de Latinoamérica y dice la Biblia que hagamos nosotros tenemos que preparar nuestras voces porque la mies ya está madura quiero decirte algo estos eventos y estas conferencias que nosotros hacemos aquí es para sacar a los leones del zoológico y enviarlos a las calles nada es más triste que ver un león ¿ha visto los leones encerrados en los zoológicos? hay algo más depresivo que un animal que fue creado para cazar para perseguir para atrapar presas estar detrás de rejas le voy a decir algo esta visión bajo la cual nosotros estamos trabajando es para despertar a los valientes pero también para avivar a todos los leones anestesiados y también para sacar a todos los leones que están encerrados en su zoológico porque los vamos a soltar en estos días en la Argentina y en Latinoamérica vamos ¿dónde están los leones del Señor en esta noche? vamos quiero escuchar un rugido de león de un argentino ganador por eso usted tiene que entender los factores de la multiplicación porque usted se tiene que volver en un protector de la visión usted tiene que aprender que uno tiene que proteger la presencia uno tiene que proteger la casa uno tiene que proteger cobertura uno tiene que proteger a los nuevos Dios es tan celoso con proteger que él creó un grupo de ángeles que son llamados querubines de hecho Satanás antes de ser el diablo que es hoy se le llama en Ezequiel 28 querubín grande y protector Satanás antes de la caída era un querubín que protegía la pregunta es ¿de qué tiene que ser protegido un Dios de que no tiene de qué ser amenazado? ¿de qué tiene que ser protegido un Dios que no tiene enemigo y no tiene rival? cuando Dios crea gente protectora se necesita gente en estos días que pueda crear y que pueda cuidar y que pueda proteger climas y ambientes porque si usted puede cuidar el clima y el ambiente de su iglesia el crecimiento el fruto y la multiplicación se va a soltar naturalmente sobrenatural por eso necesitamos levantar en estos próximos días en nuestras casas ministeriales grite conmigo protectores de los ambientes protectores de la visión protectores de los nuevos protectores de la unción y vamos a cuidar esta visión no la vamos a echar a perder con mañas religiosas vamos a cuidar la unción que el Señor nos ha dado no la vamos a echar a perder con mañas medias legalistas porque cuando Dios comienza algo en un lugar no es para que quede allí cuando Dios inicia algo es para que crezca se expanda y se multiplique y se vaya hasta los confines de la tierra vamos donde está la gente multiplicadora que lo que Dios le está dando lo va a llevar hasta los confines de la tierra póngase la manito en el pecho diga conmigo he sido traído a este lugar no solo para ser bendecido ahora va a ser algo tenga cuidado con el del lado pero quiero que lo haga póngase la manito en el pecho diga he sido traído a este lugar no solo para ser bendecido sino para ser expandido después de estos días usted se va a ir con sueños más grande con una visión más grande con una fe más grande con una mentalidad más grande porque Dios te trajo aquí para estirarte te quiero preparar porque te vas a dilatar ministerialmente porque hay un bebé grande que va a nacer está por nacer un mover de gloria poderoso por eso Dios te ha traído estos días porque te va a dilatar en el espíritu porque está por nacer un bebé en la Argentina está por nacer un mover de gloria en Latinoamérica se va a cumplir la palabra cuando dice que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman por eso usted se tiene que preparar porque está escrito levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones sobre la Argentina sobre el Chaco sobre Mendoza sobre Resistencia sobre Mar del Plata sobre Córdoba sobre Río Grande sobre Suaya oh sobre la Argentina amarecerá Jehová y sobre la iglesia del Señor será vista sobre esta casa será vista su gloria vamos grite conmigo yo soy un protector de la visión vamos grite conmigo yo soy un protector de la visión y ahora diga conmigo yo soy un agente multiplicador por eso usted tiene que saber que la multiplicación nunca comienza con muchos de hecho Dios deja bien claro en Isaías 51 que cuando Abraham no era más que uno solo lo llamó lo bendijo y lo multiplicó por eso usted tiene que entender que lo que marca toda la diferencia es la bendición Dios es un Dios que puede salvar con muchos o con pocos por eso cuando usted mira la palabra Dios cuando le suelta la multiplicación a Adán no dice que le habló y lo bendijo dice que lo bendijo y le dijo porque primero va la bendición y Dios después te suelta la palabra porque cuando usted sabe que está bendecido lo más natural es que crezca cuando usted está bendecido lo más natural es que fructifique cuando usted está bendecido lo más normal es que se multiplique cuando usted está bendecido usted fructifica multiplica usted se comienza a ensanchar en la tierra llenar la tierra a sojuzgarla y termina no como esclavo ni como perdedor la gente que carga la bendición acaba sus días en la tierra señoreando gobernando y dominando la tierra usted no está aquí para ser un cristiano cualquiera perdedor usted fue levantado por Dios para este tiempo para esta era para este momento de la historia no para ser un cristianito escondido sino un león que va a salir a rugir un agente multiplicador grite conmigo soy un agente multiplicador por eso cuando usted lee Juan capítulo 6 de hecho usted tiene que saber que el Señor multiplicó los panes y los peces en dos ocasiones esta ocasión en la que acabamos de leer en Juan capítulo 6 esta ocasión justamente se repite en el evangelio de Mateo y también en el de Marcos por si en algún momento usted dice usted ve que yo digo Mateo o digo Marcos no me estoy saliendo del pasaje de Juan porque esta historia también está repetida en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos ahora yo quiero que usted capte algo porque si nosotros nos vamos a volver en agentes multiplicadores lo primero que vamos a tener que tratar en estos días son con los discípulos desalineados diga conmigo la problemática del discípulo desalineado escriba conmigo eso porque los que más están causando problemas en tu iglesia hoy los que más dividen es la gente desalineada por eso usted va a notar que cuando Mateo y Marcos hablan de lo que ocurre en esta multiplicación dice la palabra en Mateo mire lo que dice Mateo capítulo 14 verso 15 también anota este pasaje dice lo mismo en Marcos 6 35 pero dice la palabra poneme por favor Mateo capítulo 14 verso 15 dice cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto Mateo 14 15 el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren de comer ahora yo quiero que usted entienda algo porque lo que más frena el avance de la multiplicación no es la gente que está allá afuera lo que más frena el avance del crecimiento dentro de una visión es la gente que está dentro fíjese que no son las personas las que están reclamando que el culto es largo no son la gente las multitudes las que están protestando que la vigilia ya es demasiado tarde no son las mujeres que están reclamando por la comida de los niños dice que son los discípulos que se acercan a Jesús y le dicen Señor la hora ya está avanzada despide a la gente tienen que ir a comer algo parece loable parece bueno lo que dicen los discípulos pero están desalineados en la visión porque los que estaban cansados del culto y los que tenían hambre eran los discípulos por eso en estos días lo que vamos a tener que confrontar dentro de nuestras iglesias y lo que vamos a tener que detectar son los discípulos desalineados porque hay cierta gente que por no entender la visión por estar en otro espíritu se vuelven en la piedra del zapato de la visión es la gente que siempre dice esto es muy largo hace mucho calor tengo hambre esto es muy corto el ruido es muy alto siempre hay gente que está reclamando por algo por eso usted tiene que saber que hacemos estos eventos y la razón porque hacemos estas conferencias es porque queremos recuperar tu óptica queremos recuperar tu perspectiva porque ustedes vienen del verano vienen de las vacancias tuvimos navidad tuvimos año nuevo tuvimos cantidad de actividades algunos de ustedes llegaron medios flojitos de la vacación pero hemos hecho esto porque vamos a volver a encender la llama de la pasión por Dios y la compasión por las almas porque usted se tiene que volver en el agente multiplicador de esta visión vamos levante su mano grite conmigo arranco de mi vida vamos grite fuerte conmigo arranco de mi vida todo lo que está echando a perder la visión grite conmigo yo no voy a dividir yo voy a multiplicar yo no voy a estancar yo voy a movilizar yo no voy a retroceder yo voy a avanzar yo no soy estéril yo soy multiplicador yo no voy a fracasar yo voy a ver el éxito de Dios cumplido en mi llamado y en mi ministerio porque estoy bendecido y si Dios me ha bendecido la multiplicación en Dios está garantizada póngase la manito en la cabeza digo arranco toda brujería vamos grite conmigo arranco toda brujería toda brujería por una casa toda locura mental por un auto toda locura mental por el dinero toda locura mental por deseos sexuales desordenados toda locura y toda brujería que me ha estado persiguiendo en estos días brujerías de materialismo brujerías de depresión brujerías de locura personas que están aquí que han estado sintiendo que quieren dejar el llamado gente que está aquí sintiendo que quieren dejar de servir a Dios personas que están aquí sentadas que sienten que quieren dejar de congregarse reprendo esa brujería mental eso no es el Espíritu Santo ese es el diablo y estamos aquí para decirte que Dios te va a recuperar que toda tu visión hoy se alinea hoy usted no va a ser más un discípulo desalineado usted va a ser un discípulo alineado enfocado avivado y comprometido con la visión de Dios vamos aplauda al Rey de Gloria póngase la manito en el pecho diga reprendo toda brujería en mi alma por eso Pablo le dice a los gálatas quien les embrujó quien les hizo hechicería quien les metió adivinación porque nunca es algo del Espíritu cuando usted siente ganas de dejar el llamado te voy a decir algo el llamado puede ser pesado a veces por el llamado te van a perseguir por el llamado te van a difamar por el llamado se te van a oponer por el llamado vas a tener que llorar y pasar momentos difíciles pero en medio de todo el llamado es cobertura gracias al llamado no te has muerto gracias al llamado cayó y murió uno a tu lado y tú sigues vivo gracias al llamado gracias al llamado tu familia todavía sigue en pie gracias al llamado de Dios todavía no te has divorciado porque el llamado puede ser presión pero el llamado también es protección es cobertura y es bendición grite no suelto mi llamado grítelo no suelto mi llamado porque el Dios que comenzó en ti la buena obra cuantos dan gracias a Dios que Dios no es latino Dios no deja las cosas por la mitad el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el final y el día de Jesucristo por eso grite conmigo reprendo toda brujería no voy a soltar mi llamado no voy a soltar la visión no voy a soltar mi familia no voy a soltar mi compromiso voy a seguir no importa lo que venga no importa lo que pase reprendo la brujería mental del diablo que me dice que esto es mucho esto no es mucho es una honra darme por la obra es una honra diezmar es una honra evangelizar es una honra ir a las vigilias es una honra predicar en la calle es una honra hacer la obra es una honra ser ujier es una honra estar sirviendo es una honra leer la Biblia es una honra ofrendar porque todo lo que hacemos para Dios no es en vano todo tiene un día de pago y un día de recompensa aplauda el Rey grite conmigo yo no estoy desalineado vamos grite yo no estoy desalineado hoy vengo como un oculista vengo a recuperar todos ustedes que tienen visión extraviada todos ustedes que tienen visión turnia en la visión y en el ministerio hoy te vamos a recuperar la visión porque cuando alguien recupera el enfoque recupera la pasión usted nunca pierde la pasión usted pierde el enfoque pero cuando usted recupera el enfoque en la visión la pasión se vuelve a encender a ti no te va a tener apasionado River a ti no te tiene que tener apasionado Boca no te tiene que tener apasionado la selección argentina gracias a Dios porque hemos ganado bendito sea el Señor porque somos número uno en el mundo pero la pasión más grande de nuestra vida no tiene que ser otra cosa sino Cristo su visión y su llamado vamos que algún loco que ama a Dios grite amén por eso tenemos que aprender y tenemos que tratar con la gente que perturba la visión desde adentro y usted va a descubrir que dentro de nuestras iglesias tenemos gente que son como las matemáticas algunos te suman otros te restan otros dividen pero tenemos otros que multiplican sabe lo que tenemos que levantar en estos días grite conmigo yo soy un multiplicador y le voy a decir algo la gente que multiplica tiene una genética le dije que la gente que se multiplica tiene un ADN la gente que se multiplica tiene una naturaleza y le voy a decir algo Dios te ha traído a este lugar porque está sobre este lugar lloviendo una unción que está cambiando tu genética de ser alguien que divide a ser alguien que va a multiplicar para la gloria de Dios póngase la mano en el pecho diga yo soy un agente multiplicador grite conmigo yo soy un agente multiplicador y es aquí donde yo quiero que usted vea algo porque dice Mateo capítulo 14 verso 21 poneme Mateo 14 verso 21 mire lo que dice Mateo 14 verso 21 fíjese esto porque le quiero enseñar algo sobre los agentes detonantes de la multiplicación usted es un agente detonante o no mire lo que dice poneme por favor porque quiero que todos lo vean aunque usted lo tenga en su biblia Mateo capítulo 14 léalo conmigo fuerte que dice 1, 2 y 3 y los que comieron fueron sin contar que es lo que no se contaba en esos días que es lo que no se contaba con que no se contaba en aquellos días por causa a lo mejor de las culturas y de las perspectivas sociales sin contar mujeres y niños ahora cuando se tiene que soltar la multiplicación y los discípulos no saben qué hacer finalmente llega Andrés Felipe dijo el que manejaba la tesorería del ministerio ni 200 denarios podrían a lo mejor alimentar un poco de esta gente tenemos muy poco dinero naturalmente no se puede pero dice la palabra que llegó Andrés uno de los discípulos del Señor y llegó con un niño que tenía una canasta con 5 panes y 2 peces pero dice la Biblia que en aquellos días se contaban los hombres no se contaban ni las mujeres ni los niños ¿sabe quién echó a andar el milagro de la multiplicación? alguien con quien no se contaba estoy aquí para decirle que los agentes de la multiplicación no son famosos los agentes de la multiplicación no son gente conocida los agentes de la multiplicación no son grandes oradores muchas veces los agentes de la multiplicación es la gente que esta sociedad no cuenta a lo mejor tu familia no cuenta contigo a lo mejor nadie te mira a lo mejor la gente te tiene menos no importa si usted tiene una canasta con 5 panes y 2 peces y tiene el compromiso para ponerlo en las manos de Jesús no importando que nadie te siga en redes sociales no importante aunque nunca hayas predicado en televisión los agentes de la multiplicación de este tiempo es gente que no tiene nombre es gente que a lo mejor tiene una pequeña canasta nadie los conoce nadie cuenta con ellos nadie los toma en cuenta pero le tengo noticias hay un Dios todopoderoso que te esta viendo y te esta eligiendo a ti en esta tarde te dije que hay un Dios que te esta viendo y te esta escogiendo a ti esta noche para ser el próximo agente de la multiplicación en tu iglesia vamos grite fuerte conmigo atrapo la unción de la multiplicación por eso usted nunca tenga temor cuando la gente no cuenta con usted no importa que la gente no cuente contigo no importa que tu familia no cuente contigo no importa que a lo mejor en tu escuela no cuenten contigo lo que si importa es cuando Dios cuenta contigo porque cuando Dios cuenta contigo y tu cargas la bendición lo que Dios va a comenzar contigo y a través de ti no va a haber diablo ni sistema que lo pueda frenar vamos aplauda al rey grite no hay diablo ni sistema prepárense prepárense porque el avivamiento que viene en los próximos días prepárense porque el avivamiento que viene en los próximos días viene a través de gente que no es conocida no tenemos el nombre de la mujer samaritana pero lo que así sabemos es que le trajo toda la ciudad Jesús no conocemos el nombre del endemoniado gadareno pero sabemos que fue enviado después a Decapolis Deca 10 Poli Ciudad cuando fue liberado el endemoniado gadareno aunque no tenemos su nombre se volvió en un predicador de 10 ciudades le tengo noticia al igual que este niño nadie contaba con él Dios va a hacer esto contigo en estos próximos días no andes preocupado de tu nombre los que se preocupan de su nombre van a ser humillados pero los que se preocupan de engrandecer el nombre de Jesús los que andan buscando que Jesucristo le dije que los que andan buscando que Jesucristo sea glorificado Jesucristo sea exaltado en mi iglesia en mi ciudad hay gente que no anda buscando su nombre hay gente que anda buscando que Dios se lleve toda la honra toda la gloria todo el poder toda la alabanza esos son los agentes de la multiplicación los que están buscando la gloria para el nombre de Dios donde están los agentes multiplicadores donde están los agentes multiplicadores por eso muchas veces si nadie te a lo mejor pensó en ti si la gente te miró en menos a lo mejor no calificas para lo que Dios quiere hacer en los próximos días a lo mejor humanamente tú no eres la persona indicada pero no se trata de lo que tú puedes hacer se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti te dije que se trata de lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti en los próximos días porque cuando alguien no puede en su fuerza humana cuando alguien no puede con su inteligencia natural no te preocupes porque lo que Dios va a hacer en los próximos días no es con ejército no es con fuerza como ha dicho su apóstol es con el espíritu del Dios vivo porque el espíritu de Dios es más fuerte que cualquier ejército de la tierra aleluya por eso usted tiene que entender que a veces los agentes multiplicadores son gente que no caben dentro de los esquemas yo soy una persona que no entro realmente dentro del panorama o dentro de los paradigmas o limitaciones para ser llamado al ministerio yo no califico porque porque yo no califico porque vengo ya desechado o menospreciado aún antes de nacer mi papá no me quería yo nací en Mendoza en el año 1976 mi padre cuando supo que yo iba a nacer le dijo a mi mamá que o me abortaba o si no él se iba mi mamá luchó por mí gracias a Dios gracias por esas mamás que no abortan y luchan por el bebé hasta el final gracias a Dios por esas mujeres porque son la cifra y la fúa que no le tienen miedo a Faraón y lo que Dios puso en su vientre no lo matan porque son agentes multiplicadoras venimos de la pobreza extrema en Mendoza yo recuerdo que dormíamos en un colchón en el piso no teníamos piso teníamos teníamos un piso de tierra viví los primeros seis años de mi vida en Mendoza luego a los seis años y medio nos movimos nos cambiamos a Chile estudié en Chile a los siete años ya estaba estudiando ahora en Suecia entre seis y siete años ya había pasado por cinco escuelas había vivido cosas en mi infancia que ningún niño tiene que vivir había experimentado cosas que un niño no tiene que experimentar entre esa edad de los ocho y diez años fue la primera vez que estando en un edificio solo en casa porque mis padres trabajaban todo el día recuerdo pararme en el balcón en la terraza mirar hacia abajo piso número siete mirar hacia abajo porque cargaba tanto dolor por cosas que había visto y por cosas que había vivido que quería puro acabar con mi vida un niño a los ocho años no tiene que andar pensando en quitarse la vida pero no sabía que hacer el dolor era muy grande mi mamá encontró otro hombre tuve un padrastro que estuvo con nosotros desde cuando yo tuve siete años hasta mis dieciséis años a mis dieciséis años él encontró él encontró otra mujer más joven se fue con otra mujer mi mamá intentó quitarse la vida recuerdo que por un milagro mi mamá vivió no me iba bien en la escuela tenía problemas de aprendizaje nunca había leído un libro en mi vida tenía dieciséis años no lograba aprender nada en la escuela fui a la escuela bíblica a esa edad de los dieciocho años pasé todos los ramos en la escuela bíblica pero hubo un ramo que no pasé fue el ramo oratoria y hablar en público cuando la profesora durante de dos años me trató de entrenar formar finalmente me dijo que predicar no era para mí que me dedicara a otra cosa que yo no tenía lo que se necesitaba para hablar en público que yo no podía hablar en público que ella no pudo desarrollar lo que ella necesitaba en mí en esos dos años recuerdo que terminé un poco desanimado porque aprobé todas mis materias todas las tareas pero no hablar en público no la oratoria pero te voy a decir algo cuando el mundo te diga a ti que tú no puedes hacer algo no importa lo que el mundo lo que la gente lo que tu familia dice que tú no puedes hacer porque lo importante no es lo que el mundo dice lo importante es lo que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo y cuando el mundo te diga que tú no sirves para algo te tengo una noticia en el área donde todos dicen que tú nunca vas a poder te tengo noticias del Señor es el área donde Dios se va a glorificar vamos aplauda al Rey de Gloria y recuerdo cuando el Señor llega a mi vida y toca mi vida tengo 16 años cuando el Señor llega a mi vida 16 años estoy en Suecia recuerdo que había venido mi mamá me estaba invitando a una vigilia yo le dije mamá usted y su vigilia y tiré unas groserías era muy grosero atrevido con mi mamá por esos días recuerdo que estaba pasando porque siempre hubo como una conexión con Argentina había nacido en Argentina pero también en esos días mi mamá me dijo porque ella recién se había convertido en esas dos semanas me dice ven esta noche porque hay una vigilia de hecho yo no sabía lo que era vigilia que es eso es una reunión de noche pero va a haber un predicador que viene de Argentina recuerdo cuando llegué había un ancianito que estaba pasando por Suecia por esa pura noche su nombre era un evangelista que a lo mejor yo sé que ya murió se llama se llamó Ader Kigioni él estaba pasando esa noche por Estocolmo yo le dije a mi mamá usted y su vigilia hagan lo que ustedes quieran yo me voy a ir a mi fiesta me voy a encontrar con mis amigos en ese tiempo no habían celulares así que recuerdo llamar a mis amigos no me contestaban finalmente me vino algo raro aquí en el pecho en el alma y terminé yendo a la vigilia cuando llego a la vigilia me senté al final del local puse mis pies arriba de la banca que estaba adelante y veo a este señor predicando con una pasión con un fuego medio extraño había algo raro cuando él hablaba porque cuando él hablaba me golpeaba el pecho yo no sé en qué momento pero cuando él hace el llamado yo estoy adelante yo estoy adelante llorando y no podía parar de llorar esa noche yo lloré por 5 o 6 horas y no podía parar de llorar ese hombre me tomó recuerdo que ora por mí me comienza a golpear el pecho y comienza a arder una llama en mi espíritu eso fue a los 16 años tengo 47 años hoy y esa llama ese fuego sigue creciendo porque cuando Dios te pone algo en el espíritu el diablo no lo puede apagar grite conmigo lo que Dios me ha dado el diablo no lo puede sofocar recuerdo que esa noche yo llego a la casa mire lo que yo mire el primer versículo que yo hablo que yo leo que yo abro mi biblia dice primera de corintios 1.28 este fue el primer versículo yo tomo la biblia y le digo Dios dime algo esto es lo primero que yo leo dice primera de corintios 1.28 lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia te tengo noticias los agentes multiplicadores es gente que no es famosa no es no es no es a lo mejor conocida vienen de lo vil vienen de lo menospreciado nadie cree en ellos pero no importa te tengo noticia Cristo el Padre y el Espíritu Santo te están apuntando y te han elegido a ti para ser el próximo agente del próximo y más grande avivamiento y mover de gloria que viene a Latinoamérica grite conmigo yo soy un agente de multiplicación vamos levante la mano grite yo soy un agente de avivamiento no te escucho grite yo soy un agente de multiplicación vamos grite yo soy un agente de avivamiento y lo que Dios ha comenzado en mí diga conmigo lo que Dios ha iniciado en mí nadie me lo roba nadie me lo apaga lo que Dios ha depositado en mi espíritu esto va a ir creciendo y va a ir de gloria en gloria de poder en poder porque yo no me voy de esta tierra sin haber visto cumplido cada palabra cada promesa cada profecía todo lo que Dios ha dicho de tus hijos lo vas a haber cumplido todo lo que Dios ha dicho de tu familia lo vas a haber cumplido todo lo que Dios ha dicho de tu iglesia lo vas a haber manifestado todo lo que Dios ha dicho de tu matrimonio lo vas a haber realizado porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si Dios te lo dijo Dios lo hará si Dios te habló de una iglesia de miles Él lo está haciendo si Dios te habló de un portal del cielo en tu ciudad Dios lo va a hacer porque Dios cuando dice algo Dios lo hace para su gloria prepárate Argentina los portales del cielo se van a abrir al norte al sur templos de mil quinientos cinco mil diez mil Padre yo profetizo esta noche toda persona que está teniendo batallas para comprar se sueltan propiedades se sueltan locales se sueltan finanzas Argentina despierta porque viene un avivamiento del espíritu un avivamiento en crecimiento pero estoy viendo un avivamiento en finanzas porque el tiempo de tu corrupción ha terminado y el tiempo de la prosperidad para Argentina Argentina prospera Argentina vas a prosperar Argentina oh prepárate el tiempo de tu mayor crecimiento multiplicación y prosperidad oh recatarrabas si querere robo oh vamos prepárate porque viene lluvia del espíritu lluvia de palabra lluvia de unción porque van a llover recursos prepárate Argentina porque tu tiempo descasez está por terminar yo os restituiré dice el Señor yo os restituiré los años que te comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta todo lo que te comieron los políticos corruptos todo lo que te robó el diablo todo lo que te robaron tus enemigos prepárate lo que te fue robado te va a ser regresado yo pensaba que estaba con gente que le creía a Dios lo que te robaron te va a ser regresado porque si el si el ladrón es hallado robando debe devolver siete veces Argentina yo denuncio a los espíritus ladrones que le robaron al pueblo de Dios la creatividad denuncio al diablo reprendo a Satanás porque el ladrón no vino sino a hurtar matar y destruir pero yo he venido dice el señor Argentina para darles vida para darles abundancia para darles crecimiento para darles multiplicación porque usted no va a estar sobreviviendo antes de irse al cielo se van a soltar ideas financieras se van a soltar ideas para empresas se va a soltar un espíritu de emprendedor se va a soltar un espíritu para los negocios usted no va a ser un cristiano flojo usted no va a andar dependiendo de planes sociales reprendo tu mentalidad de plan social todos los flojos todos los flojos que andan esperando un milagro financiero cuando la Biblia dice que el señor te ha dado poder para hacer riqueza no es que te va a parecer plata de repente en el banco lo puede hacer Dios si pero Dios lo hace para que después aprendas a invertir para que aprendas a ahorrar para que aprendas a comprar para que aprendas a hacer negocio en los próximos días necesitamos gente con la sabiduría de Dios para hacer negocios para prosperar yo reprendo la mentalidad de esclavo reprendo la mentalidad del empleado reprendo la mentalidad del plan social todo lo que te metieron los gobiernos Argentina ahora es arrancado porque en estos próximos días Dios te va a dar mentalidad ganadora mentalidad de crecimiento mentalidad de inversión mentalidad de negocio porque está por levantarse en Argentina una raza de empresarios emprendedores y multimillonarios yo pensaba que había un loco que lo creía se nos van a levantar líderes de crecimiento se nos van a levantar líderes de multiplicación pero también prepárate se nos van a levantar líderes empresarios y multimillonarios porque la promesa es que usted no va a pedir prestado usted va a prestar cuando usted recibe un plan social usted está reconociendo que está bajo maldición cuando usted recibe plan social y se acostumbra a la vida que todos se lo den gratis porque hay gente que con la iglesia quieren todo gratis si van al estadio pagan si van al estadio y les da hambre pagan si van al cine pagan pero hay gente que cuando viene a las cosas de la iglesia no quiere pagar quiere todo gratis quiere que le den libros gratis encuentros gratis conferencias gratis todo gratis reprendo esa mentalidad usted no es un obrero perdedor usted es un líder le dije que usted es un líder multiplicador millonario y más que vencedor donde están los líderes multiplicadores millonarios y más que vencedores grite Dios lo va a hacer conmigo Dios lo está haciendo conmigo Dios lo está haciendo conmigo grite conmigo me preparo porque los próximos días una avalancha de gloria una avalancha de bendición una avalancha de multiplicación los cielos se están abriendo sobre el Chaco los cielos se están abriendo sobre resistencia los cielos se están abriendo sobre corrientes sobre Buenos Aires sobre Mendoza sobre Paraguay sobre Uruguay o sobre México sobre Perú sobre Bolivia donde quiera que lleguen estas palabras prepárense porque aún las naciones desechadas aún los pueblos olvidados van a ser usados por Dios para el avivamiento más grande de la historia que jamás hayamos visto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!